Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvemos a encontrar ustedes, aún sabiendo que como docente de la asignatura puedo contribuir modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de usted, las personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un escenario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Fíjense que ya prácticamente estamos en la recta final del ciclo académico. El tiempo es muy, muy vertiginoso. El tiempo realmente no da tregua. Ya prácticamente la próxima semana estamos culminando el mes de enero, ¿no? Y hay que tratar de aprovecharlo de la mejor forma. Y justamente, fíjense lo que dice Einstein, dice que el recurso más importante que tenemos los seres humanos es generalmente el tiempo, ¿no? Y él dice generalmente que al tiempo le podemos dar dos grandes tratamientos. El uno podría ser dejar pasar el tiempo, desaprovechar el tiempo y no aportar en lo absoluto en la formación integral de las personas, de los seres humanos. Y la segunda forma que él dice de aprovechar ese recurso tan importante como es el tiempo es invertir en el tiempo, es decir, invertir en la formación académica de las personas, de los seres humanos, pero sobre todo invertir en la formación, en el crecimiento personal de las personas. Él manifiesta que si la experiencia nos sirve para poder crecer, para poder avanzar, definitivamente no ha significado mucho el paso por nuestra vida, ¿no? Así que vamos a aprovechar al máximo de este tiempo que nos queda para podernos preparar de la mejor manera y de esa manera poder culminar con éxito el presente ciclo académico y a prestarnos ya para el siguiente que se nos viene, ¿no? Bien, voy a revisar entonces la planificación académica de la asignatura que está prevista. El día de hoy voy a terminar la segunda parte de la metodología para que ustedes puedan ir completando ya la metodología de su trabajo de investigación de tesis y de esta forma pues damos por terminado ya lo que tiene que ver con la metodología y para la próxima semana voy a preparar algo relacionado en cambio sobre variables, ¿no? Generalmente me he dado cuenta de que en lo que tiene que ver con variables hay algunas limitaciones en los estudiantes. Justamente en esta semana analizábamos con Paviolita la parte estadística. Justamente yo le decía a ella de que uno de los mayores cuellos de botella que tienen los estudiantes a nivel general, no solo ustedes, es generalmente un poco de la definición de variables, ¿no? Entonces estoy preparando una actividad académica para la próxima clase, entonces hablar algo sobre variables. Y la próxima clase pues va a ser la recepción de la evaluación número dos de la asignatura, con lo cual ponemos fin a la unidad académica y nos aprestamos ya para la tercera unidad. En la tercera unidad recuerden que el examen no va a ser de carácter acumulativo como generalmente lo sé hacer en otras asignaturas, sino que va a constituir la presentación del proyecto de investigación de tesis ya con todos los ítems, con todos los contenidos que tiene el proyecto de investigación y que justamente posiblemente a la próxima clase les explique cuáles son los ítems que van faltando y que tengo que explicarles también algunos de ellos para poderlos completar, ¿no? Entonces la idea del día de hoy es tratar de completar la parte de la metodología para que de esa manera entonces vayan estructurando de manera adecuada la metodología de su trabajo de investigación de tesis, ¿no? En la segunda parte, en cambio, voy a explicar algunos asuntos relacionados con la parte legal de lo que tiene que ver con lo que les falta a ustedes por terminar la formación académica. Yo estaba un poco preocupado por el asunto de ustedes justamente porque hay una diferencia entre el régimen 2009 y el régimen 2019. Los del régimen 2009, yo tengo algunos tesistas que, por ejemplo, en este momento están recién trabajando en la formulación de su proyecto de investigación, incluso de los, a ver, cinco tesistas que tengo del régimen 2009. Prácticamente solo uno ha hecho aprobar el proyecto de investigación, los demás todavía no hacen aprobar su proyecto de investigación. Pero yo estaba en duda realmente con el asunto del régimen 2019 y justamente en esta semana he tratado de fundamentarme porque lo más importante en la vida es hablar con fundamentos, ¿no? Es decir, fundamentarme tanto en la parte técnica como en la parte legal. Tuve una conversación con la directora de la carrera de Ingeniería Forestal y ellos también tienen algunas dudas, ¿no? Tienen algunas inquietudes respecto al régimen 2019. Recuerden que ustedes son los que van llevando prácticamente la bandera del régimen 2019 y por lo tanto todavía existen algunas dudas, algunos vacíos y es la razón por la cual incluso en estos días tuve una reunión muy extensa con la doctora secretaria abogada de la facultad con la finalidad de conocer algunos alineamientos al respecto. Y bueno, esto me he fundamentado en aquello, he estudiado el reglamento del régimen académico y quiero ponerles a consideración de ustedes algunas dudas, algunas inquietudes que tienen porque definitivamente existen algunas confusiones, incluso desde las autoridades. Entonces quiero realmente al final dejarles claro algunos asuntos que he podido conversar con la secretaria abogada de la facultad. Justamente el día martes y miércoles tuvimos dos reuniones para poder revisar el reglamento del régimen académico y el día de ayer en la noche me puse a estudiar todo el reglamento en lo que tiene que ver con titulación y quiero hacerles conocer a ustedes cuáles son las inquietudes que incluso me estoy dando cuenta que hay algunos vacíos de parte de las autoridades, de la facultad y de la carrera porque ustedes saben que el desconocimiento de la ley como dice esa máxima en derecho no lo exime a uno de responsabilidad. No existen algunas dudas, algunos vacíos en el sentido de que se cree que en el noveno ciclo deben salir graduados y no es así. Les voy a explicar exactamente en qué consiste pero existen algunos cambios que definitivamente independe bastante del interés que ustedes le pongan para poder presentar de la mejor manera su trabajo de investigación de tesis. Entonces en la segunda parte, en la segunda parte entonces voy a explicar, voy a explicar y me voy nuevamente a permitir recordarles una de las explicaciones que les hice en la primera clase de la asignatura cuando hablé del aspecto legal de cuáles son los trámites que se deben seguir para aprobar el proyecto de investigación de tesis para que de esa manera entonces puedan optar por su titulación. Bien, entonces eso lo vamos a trabajar de esta forma el día de hoy. Voy a iniciar entonces con la actividad académica del día de hoy y justamente en base al estudio que el día de ayer estaba realizando del reglamento fíjense que todavía hay la posibilidad de podernos equivocar. Justamente todavía hay la posibilidad de que los estudiantes puedan realmente puedan incluso, qué sé yo, hasta cambiar de proyecto de investigación de tesis. Entonces existen algunas disposiciones dentro del reglamento que establecen aquello y que justamente tienen que ver mucho con la frase que les voy a poner a consideración de ustedes y que tiene que ver con la investigación. Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre una práctica que uno hace en una asignatura y un trabajo de investigación de tesis. Generalmente las prácticas que uno las hace son observaciones que incluso a veces son totalmente desarticuladas, no están sinérgicamente conectadas con un trabajo de investigación de tesis, a diferencia del trabajo de investigación de tesis en donde todas las actividades son sincrónicas, son conectadas, están sistemáticamente organizadas y que justamente obedecen realmente a un problema de investigación. Desde esa perspectiva voy a permitir poner a consideración de ustedes una frase que dice es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Esto lo dijo Aristóteles y con muchísima propiedad lo dice él. Fíjense que en investigación no podemos estar dudando, ¿no? Es decir, tenemos que estar seguros de lo que vamos a ejecutar. Yo por eso siempre les digo a los tesistas, les digo que el tesista debe saber exactamente qué es lo que va a ejecutar. Debe tener en su cerebro todo su trabajo de investigación de tesis. Y yo siempre les digo que cuando uno realmente conoce el trabajo de investigación de tesis, definitivamente se facilitan todas las actividades que uno tenga que cumplir. Y para ello es de fundamental importancia la redacción de la metodología. Si la metodología está bien redactada, está totalmente definida, totalmente sistematizada, es muy fácil realmente hacer la investigación. Pero si la metodología definitivamente tiene muchos vacíos, generalmente el investigador se va a encontrar con esos mismos vacíos cuando ejecute su trabajo de investigación de tesis, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el tesista debe saber su investigación. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo ocho tesistas y posiblemente tenga dos más de agronomía. Son diez tesistas. Entonces, imaginen, imposible que uno pueda realmente saber exactamente lo que dice la metodología. Entonces, de ahí la importancia que el tesista debe manejar exactamente la metodología y definir lo que va a realizar. Si usted tiene definido exactamente lo que va a realizar, el resto prácticamente es como ir a poner en práctica en el trabajo ya de levantar la información. El día que conversábamos con Fabiolito y poníamos realmente el diseño experimental, decía, cuando uno tiene el diseño experimental en la mente, en la cabeza, sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Entonces, todavía hay la posibilidad para aquellos que no tengan seguridad de lo que van a hacer, el saber dudar a tiempo, que es de fundamental importancia, ¿no? Pero fíjense que ahora con las nuevas disposiciones que hay, que les voy a explicar al final de la clase, generalmente no se pueden meter en cosas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de seguimiento fenológico, imposible, ¿verdad? Imposible. En cuestiones realmente que demoren mucho tiempo, no se puede realmente hacer porque definitivamente les va a caducar el cronograma y van a ver ustedes algunas de las implicaciones que tiene la caducidad del cronograma, ¿no? Entonces, es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo, ¿no? Bien, vamos entonces el día de hoy a completar la segunda parte de lo que tiene que ver con las técnicas para poder levantar la información, para poder recolectar la información, para poder recolectar los datos, ¿no? En la clase anterior ya empezamos a dar unas pinceladas de lo que tiene que ver con los trabajos que se realizan, por ejemplo, cuando se hacen encuestas. Y justamente en esta semana estoy revisando un trabajo de investigación de un estudiante de la carrera de ingeniería forestal que, bueno, ya está egresado y que está presentando ya su borrador para poderse graduar. Y justamente miren cómo son las cosas de la vida, oiga. A veces yo siempre digo que Dios pone en mi vida cosas que son perfectas para poderles explicar a mis estudiantes. Y justamente él trabajó con una encuesta, ¿no? Una encuesta y en esa encuesta pues él recolectó toda la información que constituye su trabajo de investigación de test. Y justamente hasta el día de mañana tengo plazo, ocho días, generalmente los docentes tenemos plazo para poder presentar el informe de pertinencia del trabajo de investigación y creo que el día de mañana estoy terminando ya la revisión del trabajo de él. Y entonces él hace una encuesta, ¿verdad? Él hace una encuesta para poder obtener la información y hay dos elementos importantísimos que habíamos hablado en la encuesta. Primero, generalmente, el método de selección de la muestra, es decir, realmente, ¿qué método voy a utilizar yo para poder seleccionar la muestra? Si ese método va a ser un método estadístico utilizando, qué sé yo, las leyes de la probabilidad o utilizando un método de carácter sistemático, habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, ese es el primer elemento fundamental para poder realmente hacer la encuesta. Y el segundo elemento fundamental, en cambio, es el porcentaje de muestreo, que es de fundamental importancia. Entonces, él ha trabajado en el cantón Quilanga y ha trabajado en 10 comunidades del cantón Quilanga. Entonces, en cada uno de los cantones, por ejemplo, ha trabajado en las aradas, en unas comunidades de Quilanga. Y entonces, lo primero que hace es definir el grupo meta, lo que hablábamos en la semana anterior. ¿Qué es el grupo meta? Es decir, la cantidad, por ejemplo, de familias que hay en cada una de esas localidades, ¿no? Y luego, en función de aquello, determina el porcentaje de muestreo. Entonces, por ejemplo, de acuerdo que en Fundochamba, por ejemplo, llegó a determinar 50 personas, 50 familias a quien él iba realmente a poder levantar la información. Y de esas 50, realmente él plantea una fracción de muestreo del 20%. Entonces, él determina ya de antemano cuál es la fracción de muestreo. Entonces, en cada una de las comunidades va determinando aquello. Entonces, cuando uno hace una encuesta, el primer elemento fundamental, determinar entonces, primero, el método para poder seleccionar, ya sea utilizando la parte estadística o la parte sistemática, de cómo voy a tomar las muestras. Y segundo, en cambio, es el porcentaje de muestreo que es de fundamental importancia para darle realmente fundamentación científica a las encuestas que yo voy a realizar. pero viene uno de los aspectos más importantes y que a veces el investigador no lo considera, que es ya la formulación del cuestionario, la formulación de las preguntas. Y voy entonces, en la mañana de hoy, voy a completar lo que habíamos empezado la semana anterior y entonces voy a dar algunos lineamientos respecto a la encuesta, respecto al cuestionario. Ustedes van a decir que yo, pero mi test no tiene encuesta, yo no los estoy preparando solo para su trabajo de investigación de tesis, lo estoy preparando para la vida profesional. Puede ser que algún momento alguien de ustedes esté involucrado luego de hacer su trabajo de investigación, de graduarse como ingeniero e ingeniera forestal y necesita trabajar, qué sé yo, haciendo, por ejemplo, qué sé yo, una encuesta, haciendo una entrevista. Y entonces voy a dar algunos elementos que son producto un poquito de la experiencia, producto también a veces de leer tesis, de los elementos que es importante tomar en cuenta cuando uno redacta un cuestionario, y que la mayor cantidad de personas no lo toman ni en cuenta. Hay mucha gente que hace encuestas, hoy en día están de moda las encuestas por maestrías, por una cantidad de ofertas académicas, ofertas incluso en el plano de la vida cotidiana y que definitivamente a veces no tienen ni idea de cómo se debe preparar un formulario de encuesta. Entonces vamos a ver algunos elementos respecto al cuestionario, el cuestionario. El cuestionario viene a constituir el instrumento central de la encuesta. Yo siempre digo que el cuestionario, para mi modesta manera de pensar, es el corazón de la encuesta. Es decir, el cuestionario definitivamente es ese conjunto ordenado de preguntas en las cuales realmente están inmersas las variables que yo quiero recolectar. Es decir, a través de la encuesta yo trato de formular las preguntas que me van a dar respuesta a las variables que yo estoy tratando de investigar. Por eso es importantísimo cuando uno hace una encuesta de que realmente las preguntas abarquen todas las variables. No pueden quedar, no pueden quedar fuera del cuestionario realmente variables que yo estoy tratando de investigar, que yo estoy tratando de levantar. Por eso es de fundamental importancia entonces que el cuestionario cumpla algunos requisitos que son de carácter sin ecuano, que realmente son indispensables y que para mí me permitan realmente levantar la información que estoy tratando de indagar, que estoy tratando de conocer. La encuesta es un instrumento súper importante. La encuesta es una herramienta importantísima en la investigación, pero hay que saberla plantear, hay que saberla hacer. Porque puede ser que yo después de hacer la encuesta me doy cuenta que no hice preguntas y que no están respondiendo a la variable que yo estaba investigando. Es decir, dejé realmente variables sueltas. Las preguntas deben tratar de dar respuesta a todas y cada una de las variables que yo estoy tratando de levantar o que yo estoy tratando de recolectar esa información. Desde esa perspectiva entonces, generalmente en la aplicación del cuestionario es necesario tomar en cuenta algunos aspectos de carácter sincrónico, de carácter progresivo, de carácter cronológico y que es importante tomar en cuenta en la encuesta. Primero, las preguntas tienen que ser de manera ordenada, de manera progresiva y vamos a ver incluso cómo deben ser la transición de las preguntas. No es preguntar por preguntar. Las preguntas realmente van a tener un origen sistemático que realmente consiste el interés del investigador, consiste también el interés de la persona realmente que va a contestar la encuesta. Pero danse cuenta cuando a uno de repente le toca contestar una encuesta, si uno se encuentra con una pregunta totalmente abstracta, la número uno, la número uno, definitivamente le baja totalmente el entusiasmo de la persona que va a contestar la encuesta de poder responder las demás. Por eso, las preguntas tienen que ser de manera ordenada, de manera progresiva, de manera sistemática, que conciten el interés del encuestado. otra característica fundamental en el momento de la aplicación del cuestionario es de que la encuesta es de carácter unidireccional. ¿Qué significa aquello? Es decir, el encuestador, el que está buscando la información, el dueño de la investigación, el dueño del trabajo de investigación, el que está queriendo levantar la información, es el que pregunta y el encuestado es el que responde. Es decir, usted bajo ningún punto de vista puede permitir que se inviertan los papeles. Y esto que realmente siempre sucede cuando uno va al campo, y cuando todavía lo ven, qué sé yo, joven, inexperto, a veces se encuentra con gente que es avesada, que tiene, qué sé yo, un poco de experiencia y quieren impresionarlo. Es decir, el encuestador sale encuestado. Dice, ¿Ustedes por qué vienen acá? ¿Qué quieren hacer? Entonces, la encuesta en el momento de la aplicación tiene que ser unidireccional. A mí me era encantado realmente que esto que lo estoy diciendo ahora y que de alguna manera conozco ahora haberlo conocido cuando yo hice mi trabajo de investigación de tesis en la isla de San Cristóbal, en la parte alta, me acuerdo, de la isla, hacíamos encuestas a las familias que vivían en el Cerro del Junco sobre un plan de manejo que queríamos implementar. Y alguna vez nos encontramos con un señor que, de acuerdo, que era de Cariamanga y este señor justamente vivía en la parte alta y tenía grandes extensiones de terreno, tenía ganado y todas las cuestiones. Y resulta ser que el señor mejor nos terminaba encuestando a nosotros. Decía, ¿de dónde es usted? ¿Qué hacen ustedes por acá? ¿Y qué es lo que quieren conseguir? Nos van a querer elevar los impuestos, por eso están haciendo encuestas. Entonces, miren, nosotros realmente con un espíritu todavía juvenil, jovial, definitivamente nos dejamos encuestar del señor. Eso no puede suceder en la aplicación de un cuestionario. La encuesta tiene que ser de carácter unidireccional. Es decir, yo siempre digo que el encuestado no puede realmente ganar el protagonismo. El encuestador es el protagonista realmente de la encuesta. Es decir, no puede prácticamente el encuestador dejarse quitar el cuestionario. Es como más o menos como cuando un buen periodista entrevista a alguien, daránse cuenta que un buen periodista no se deja quitar el micrófono. Pero daránse cuenta que un reportero que no tiene experiencia se deja quitar el micrófono. Eso no es adecuado. Entonces, da igual acá. El encuestador tiene que formular las preguntas y el encuestado tiene que responder las preguntas. Eso es importantísimo en el momento de aplicar un cuestionario. El tercer elemento fundamental es tratar de que la encuesta tiene que ser normalizada o estandarizada. ¿Qué significa aquello? que a todos realmente le aplicamos el mismo cuestionario. Entonces, ahí estamos hablando de que es una encuesta totalmente normalizada, que realmente tiene un orden cronológico de las preguntas. ¿Y cuándo decimos que es estandarizada? Porque si nosotros le aplicamos las mismas preguntas a todo el grupo meta que yo estoy, qué sé yo, encuestando, voy a tener la posibilidad de poder utilizar realmente la informática para poder hacer la tabulación de la información. entonces, miren, estos elementos son de fundamental importancia en el momento yo de aplicar el cuestionario, en el momento realmente de poder levantar la información. Por lo tanto, entonces, existen algunos tipos de preguntas que tienen los cuestionarios. Cuando uno revisa bibliografía de cómo hacer encuestas, se encuentra con una cantidad de preguntas. a mí siempre me gusta ser un poco más pragmático, ser un poco más práctico, realmente de darles a los estudiantes herramientas que puedan defenderse. Entonces, yo he encontrado que prácticamente existen en la bibliografía cantidad de preguntas que se pueden hacer. Pero básicamente voy a referir a las que más realmente uno pone en práctica en la vida diaria, en la vida profesional. y el primer tipo de preguntas realmente son preguntas que se llaman excluyentes, ¿no? Este tipo de preguntas excluyentes generalmente son preguntas, por ejemplo, que preguntan por un servicio, por ejemplo. Y usted pone un sí, un no, o un de acuerdo, un desacuerdo, un correcto o un incorrecto. Es decir, usted prácticamente está dando taxativamente que algunas opciones se queden fuera porque a usted no le interesa. Entonces, ¿qué dice usted por qué puede decir algo? ¿Usted está de acuerdo con que los servicios básicos, qué sé yo, que llenan a su comunidad son adecuados, sí o no? Entonces, está excluyendo otro tipo de opciones porque a usted no le interesa. O por ejemplo, qué sé yo, dice usted, qué sé yo, está de acuerdo con el uso que le están dando a la madera para poder, qué sé yo, hacer la fabricación de productos forestales maderables, ¿de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Correcto o incorrecto? Ahí estamos hablando de preguntas que son mutuamente excluyentes. El segundo tipo de preguntas pueden ser, son preguntas realmente que no son incluyentes, es decir, que son preguntas en cambio incluyentes. A mí no solo me interesa conocer el sí y el no, sino también conocer el por qué de las cosas. Yo puedo poner sí o no, en parte, por qué, cuál es la razón, es decir, yo estoy incluyendo otro tipo de respuestas. Cuando yo hago este tipo de preguntas, de sí, no, en parte, en alguna medida, o cuál es la otra alternativa, este tipo de preguntas se conoce con el nombre de preguntas incluyentes, es decir, de preguntas que no son excluyentes, ¿no? Un tercer grupo de preguntas que uno puede hacer son preguntas de jerarquización. Por ejemplo, este joven que ha hecho la tesis en Quilanga, él ha incluido preguntas de jerarquización. Por ejemplo, dice, ¿conoce usted el uso de las plantas, qué sé yo, que existen en su comunidad? Y entonces, el conocimiento lo pone alto, medio y bajo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de conocimiento? Este tipo de jerarquización facilita la tabulación de los resultados, ¿no? Porque usted una vez que ya tiene los resultados, usted puede inmediatamente tabular la información. Por ejemplo, en esta parte están todos los que dijeron medio, todos los que dijeron alto, todos los que dijeron bajo, y luego con esa información, yo puedo realmente hacer la interpretación de la información. Puedo hacer una barra, puedo hacer un pastel. En efecto, por ejemplo, este joven ha hecho algunos histogramas, por ejemplo, del conocimiento. Y él lo ha ido desagregando por género, incluso ahí poniendo el criterio de hombres, de mujeres, ¿quién tiene mayor conocimiento? Alto, medio, bajo, si son los hombres, si son las mujeres, o puedo darle incluso una connotación diferente. Puedo poner, por ejemplo, por grupo etario, ¿no? Entonces, él ha hecho también por grupo etario. Entonces, qué sé yo, el conocimiento de las mujeres... Sí, perdón. Sí, Vivian está en la sala de espera, en Gipermatelita. Gracias, muchísimas gracias. Ya reviso. Un segundito. Gracias, mi estimado George. Muchísimas gracias. Entonces, él a su vez se hace por grupo etario. Entonces, en la jerarquización estamos dando realmente un nivel, un nivel al conocimiento. Por ejemplo, no sé, hablo, por ejemplo, del caso de Brian, por ejemplo, no sé, o el caso, no sé, en este caso de Danny, dice, quiero conocer la jerarquización. Sí, qué sé yo, el ataque es alto, es medio, es bajo. Estoy dando una jerarquización. Y luego, cuando él hace la tabulación de la información, dirá, por ejemplo, qué sé yo, los árboles de las avenidas o los árboles de los parques tienen mayor incidencia o tienen menor incidencia o tienen una baja incidencia de una enfermedad. Este tipo de preguntas se acostumbra mucho porque facilitan bastante la interpretación de los resultados. También puedo generalmente utilizar lo que se conoce como el nombre de la escala de Likert. Esta escala de Likert generalmente es para poder medir de alguna manera la satisfacción de algo, la satisfacción de un servicio. Y ahí es cuando realmente uno le brinda al encuestado una gama de opciones en la respuesta. Es decir, no solo le pone qué sé yo, sí, no, en parte, sino le pone incluso otro tipo de respuestas. Incluso usted puede hacer una escala, por ejemplo, qué sé yo, de cero a uno, no sé, usted le da un valor cero, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, y realmente, por ejemplo, qué sé yo, está estudiando el nivel de la cobertura vegetal en la microcuenca. Y le dice, por ejemplo, cero, qué sé yo, es cuando existe de cero, no sé, al 25%. Uno, cuando existe del 25 al 50. No sé, y tres, cuando existe más del 75. Es decir, cuando usted utiliza este tipo de escalas y le da una gama de opción de respuestas al encuestado, está haciendo realmente una escala de Likert. Se llama escala de Likert. Y de esa manera, entonces, usted tiene acceso a información que es fácilmente luego de poderla interpretar. El otro tipo de preguntas realmente son las preguntas de rango. Y ese tipo de preguntas de rango realmente son, en cambio, aquellas preguntas que son de carácter numérico, ¿no? Y que yo les pongo, por ejemplo, qué sé yo, una interpretación. Yo digo, por ejemplo, les pongo en porcentaje, ¿no? Digo, no sé, el grado de conocimiento de educación ambiental. Y pongo, por ejemplo, de cero a 20%, o cero a 25%, no sé, bajo. De 25 a 50, medio. De 50 a 75, no sé, medianamente alto. Y más de 75, alto. Estoy dando un rango y eso me permite interpretar realmente la información luego que yo haya ejecutado o yo haya levantado la información a través de la encuesta. Y el sexto grupo de preguntas realmente es la que más hacen las personas en su mayoría, ¿no? Entonces, miren, no solo hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Hay una mayor cantidad de diversidad de preguntas que se pueden hacer. Entonces, ¿cuándo se hace un cuestionario? Lo que sí yo les digo, no abusen de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas realmente lo van a desmotivar al investigador cuando haga la interpretación de la información. Las preguntas abiertas realmente son aquellas de libre albedrío. Son las preguntas realmente que el encuestado puede contestar a su manera, a su forma. Es decir, de manera deliberada, incluso puede explayarse. Y eso no nos sirve desde el punto de vista científico. No nos sirve desde el punto de vista técnico. A veces, en la investigación científica, al menos de carácter técnico, hay que disminuir, hay que limitar en lo posible las preguntas abiertas y darle mayor importancia a las preguntas cerradas. Aquella que usted realmente le pone un límite al encuestado, aquel que usted realmente le da cierto tipo de parámetros, cierto tipo de pautas al encuestado para que no se pueda explayar en la contestación de las preguntas. Entonces, miren, han habido seis tipos de preguntas, al menos de las principales, en la bibliografía existen cantidad, pero parece que son las más importantes y las que nosotros en alguna medida o en algún momento determinado podríamos llegar a utilizarlas. ¿Cómo hacemos la construcción de las preguntas? Esto es de fundamental importancia ya. Estamos entrando entonces de lo general o lo particular. Estamos ya entrando a cómo construir el cuestionario. Yo siempre soy un convencido de que la palabra tiene poder. ¿La palabra tiene poder para construir o tiene la palabra para destruir? ¿La palabra tiene el poder para poder edificar o tiene también el poder para poder realmente, qué sé yo, destrozar algo? Por lo tanto, entonces, la redacción del cuestionario es de fundamental importancia y es el que marca la calidad de la encuesta. Yo diría que el éxito, el éxito que tiene la encuesta como un instrumento que permite levantar información es básicamente en la calidad de la redacción. Fíjense que hay un artículo del reglamento de régimen académico que lo estuve revisando que dice que incluso la facultad debería dictar algunos elementos y algunas pautas para la redacción del trabajo de investigación de textos. Fíjense, me quedé sorprendido, hay un artículo que dice ahí que dice que realmente la facultad debería dictar cuáles son los elementos que el tesista debería incorporar en la redacción de su trabajo de investigación de textos. Para mí, la redacción es de fundamental importancia. El lenguaje alude muchas cosas, el lenguaje realmente dice mucho. Claramente dicen que el lenguaje desde el punto de vista que se ve la semántica, desde el punto de vista taxativo, es básicamente como una red de pescar. En función del tipo de lenguaje que usted utilice va a pescar, o buena pesca o mala pesca, ¿no? Es decir, la cosecha depende del tipo de lenguaje que usted va a obtener. Porque la redacción posiblemente sea adecuada para usted, pero no signifique lo mismo para otra persona, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una misma palabra dicha de una manera diferente puede tener una connotación totalmente diferente, ¿no? Yo creo que alguna vez un abogado contaba, decía que en un juicio alguien había dicho que en vez de decir se quemó un cafetal, se dijo se quemó una cafetera. Imagínense, un término cambiaba totalmente, totalmente la redacción y la idea realmente de un párrafo. Igual cosa el día que analizábamos la tesis con Eva Fernanda, por ejemplo, había un término que nos estaba complicando la vida. Y cuando lo eliminamos a ese término que complicaba la vida, definitivamente se aclaraba la pregunta de investigación. Entonces, la redacción de las preguntas y hoy a que marcan la calidad de la encuesta y marcan el éxito del instrumento, ¿no? Por eso es de fundamental importancia cuando uno formula un cuestionario generalmente hacer una encuestita piloto, es decir, hacer un pretexto, porque a veces uno ya está encerrado en lo mismo, uno ya está encibesmado en lo mismo, entonces uno como que prácticamente ya no tiene más ideas, necesita a veces de una idea externa para que realmente le dé una luz en el camino. Y entonces, importante tener el formulario de encuesta y decirle, no sé, a otro compañero, a otra compañera, a una persona experta, decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, ¿qué te parece esta encuesta? Léela. ¿La entiendes? Porque posiblemente lo que para usted signifique una cosa, para otra persona puede realmente significar otra. Y a través del pretexto, a través de esa encuestita piloto, usted prácticamente puede, puede resolver ese tipo de conflictos en la estructuración de la redacción. Puede encontrar incluso ambigüedades, imprecisiones, puede encontrar incluso cosas que definitivamente usted no está buscando y está descuidando otras cosas importantes. La investigación es súper importante realmente partir de un piloto, es decir, partir de algo previo, de algo preestablecido. Por ejemplo, con Fabiolita, ella hizo ya un trabajo piloto en su investigación y ahorita le está sirviendo para poder determinar con qué concentraciones se va a quedar, que es de fundamental importancia, funciona exactamente así al cuestionario. O sea, no lo saquemos al cuestionario de una y querrámoslo aplicar. Tratemos de hacer el esfuerzo porque otra persona totalmente ajena a mi investigación me haga realmente el favor de leerlo, de revisarlo, para poder determinar posibles conflictos en la redacción, en la estructura, que me permite realmente levantar la información que yo estoy queriendo hacer. Esa encuesta piloto, entonces, debe permitir mejorar la claridad del cuestionario. Fíjense que ves uno como docente, ¿no? Cuando hace una pregunta, a veces lo que para mí puede significar algo, para el estudiante puede significar otra cosa. Y generalmente el cuestionario determina el primer impacto, la primera sensación que siente el encuestado, o que siente que sea la persona que va a contestar aquello. Entonces, es importante realmente saber cómo reacciona el encuestado. Yo realmente como artífice, como productor, como creador del cuestionario de encuesta, me gustaría realmente saber cómo reacciona el encuestado, cuál sensación tiene en el momento que recibe el cuestionario de encuesta. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo y más adelante les voy a comentar de una encuesta que alguna vez cuando todavía estábamos en la presencialidad hace unos 3, 4 años atrás, creo, aplicaron una encuesta a unos estudiantes del décimo ciclo, que ya les voy a contar, y que definitivamente nos dejó impresionados porque la sensación que nos dio era una sensación de frustración, ¿no? Por ejemplo, la encuesta estaba formulada por ambos lados de la hoja, ¿no? Es la primera cuestión que a uno le va bajando la moral como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, es importante realmente para la persona que formule el cuestionario saber cuál es la sensación que produce en el encuestado las preguntas que usted está queriendo levantar. Puede ser que usted esté haciendo preguntas totalmente tecnicistas, totalmente técnicas, que desconozca totalmente el encuestado. Otra cosa que voy a analizar más adelante, cualquier persona no puede ser encuestada. Eso a veces uno siempre tiene que completar a veces el número, quiere encuestar a cualquiera que lo encuentre en la calle, oye, lléname una encuestita, por favor, no seas malito, ¿no? Cualquiera no puede ser encuestado. Si uno quiere levantar información de carácter técnico que permita aportar en investigación, pues van a ver que los encuestados también tienen que ser personas calificadas que permitan determinar, que permitan realmente proporcionar información de calidad también para poder trabajar en la investigación. Por lo tanto, entonces, miren, para eso hay algunas reglitas para poder formular las encuestas. Imagínense este profesor que yo les cuento hace cuatro o cinco años a decir que estaba ayudando clase a los estudiantes de décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal en esa aulita que está al lado de donde pasaba Cristian y daba clase de tres a seis y un día llega, tocan la puerta y a mí generalmente nunca me gustaba abrir la puerta pero tanto que insistían le dije a un estudiante por favor vea quién es y justamente había un compañero docente que en ese tiempo me acuerdo que estaba en la fiebre de hacer los doctorados de hacer el PHD y todo el mundo estaba buscando hacer un PHD y estaban haciendo muchos compañeros PHD en el Perú estaban haciendo creo que en Piura una cuestión de esas y se iban todos los fines de semana al estudio y entonces él estaba haciendo ya su tesis y su tesis justamente era sobre algo de la parte ambiental de la parte forestal entonces me dice el estudiante sabe ingeniero dice que lo llaman quiere hablar con usted entonces salgo yo y le digo bueno era un docente de la facultad conocido y me dice mira sabes Víctor U que es tu hermano haciendo mi trabajo de investigación para graduarme de PHD y necesito de la colaboración tuya y de los estudiantes para que me den llenando una encuestita pero digo claro pasa no hay ningún problema pasa entonces pasó y tenía un cuadernillito básicamente grapado estaba grapada las hojas y entonces les explicó a los estudiantes que quería que le ayuden con la encuesta y me entregó tiene un cuestionario a mí entonces él quería que le contesten en ese momento pero cuando vimos la encuesta la encuesta tenía más de 10 hojas 10 hojas escritas por ambos lados la mayor parte de preguntas preguntas abiertas con una letra que era menos de 8 totalmente pequeña entonces le dije bueno de mi parte yo te voy a llenar la encuesta y te la traigo para el día de mañana los estudiantes igual al unísono dijeron si ingeniero sabe que mañana a fin le traemos la encuesta y definitivamente la primera desmotivación que tuvimos en la encuesta era que la encuesta tenía demasiadas preguntas demasiadas preguntas y un día excesivas preguntas que definitivamente disminuían el interés del encuestado recuerden que el encuestado cuando es calificado a usted le están haciendo un gran favor tomar en cuenta aquello tomar en cuenta aquello el momento que usted le dice a un encuestado y que es calificado que le llena una encuesta y ese le llena la encuesta se está convirtiendo en un elemento clave para usted que realmente le está haciendo un gran favor porque a través de la encuesta usted va a tabular va a hacer su trabajo de investigación y finalmente se va a graduar entonces imagínense cuando uno ve que habían más de 100 preguntas le digo sinceramente que al siguiente día llegó a retirar la encuesta y prácticamente el porcentaje que le habían hecho creo que no llegaba ni a la mitad de los estudiantes que le entregaron el formulario entonces nunca nunca yo diría que más allá de 10 preguntas no deberían ser más de eso la gente se desmotiva cuando existe una inmensa cantidad de preguntas aparte de eso la parte mecánica que vamos a ver más adelante la presentación de la encuesta el tamaño de la encuesta y aquí viene la parte sistemática de la presentación cronológica de las preguntas de la encuesta es importante iniciar el cuestionario haciendo primero preguntas sencillas y redactadas para que todos realmente las puedan comprender con facilidad nunca por favor nunca utilicemos tecnicismos nunca utilicemos elementos técnicos que no me vayan a entender imagínense por ejemplo formulando una encuesta y le digo dígame usted si las fenofases que se yo de andoantros crisanto es diferente que no sé tal vez no sé que igual taco oiga si a veces nosotros no conocemos que son las fenofases imagínense que yo le ponga un término totalmente técnico voy a restar totalmente la calidad de la encuesta del cuestionario se acuerdan que decíamos que el éxito depende de la calidad de la claridad de la redacción entonces no puedo realmente yo empezar primero con preguntas complejas si hago preguntas complejas el encuestado se me va a desmotivar el encuestado realmente va a perder el interés y por otro lado si voy a utilizar términos totalmente técnicos definitivamente voy a restar la validez de la encuesta una de las una de las de las de las muestras una de las señales para saberme que mi encuesta tiene términos técnicos es decir estoy utilizando tecnicismos es cuando alguien de los encuestados dice oiga disculpe que significa este término su encuesta ahí nomás debería retirarla porque definitivamente no va a permitir recolectar información fidedigna otro elemento fundamental nunca se pueden incorporar en la encuesta juicios de valor juicios de valor o términos morales que realmente sean de carácter peyorativo o que sean realmente de carácter aludir a alguien o aludir a una institución ese tipo de preguntas en donde se involucran juicios de valor no se pueden hacer no se pueden hacer eso les motiva totalmente realmente al encuestado para poderla contestar muchas de las encuestas que hacen en el plano social para conocer por ejemplo adicciones intervienen juicios de valor y daránse cuenta que si existen juicios de valor esas preguntas estoy 100% seguro que no van a ser contestadas porque la persona realmente no quiere develar lo que es realmente para él es algo no sé de su intimidad entonces no pueden haber en la encuesta juicios de valor nunca incidir o nunca incitar o nunca influir en la respuesta es decir nunca realmente decirle prácticamente que usted quiere que le contesten aquello se dará en cuenta que la mayor parte de las encuestas que hacen qué sé yo para poder determinar los niveles de aceptación de los candidatos incitan prácticamente a que usted conteste aquello cuando generalmente van a ir a la selección y comienzan a ser las encuestadores estas famosas encuestadoras comienzan a hacer las preguntas es muy fácil darse cuenta cómo la encuesta es direccionada es decir es muy fácil darse cuenta quién es el que está atrás de la encuesta entonces comienzan a hacerle preguntas que prácticamente están incitando ya a la respuesta entonces en otras palabras no se pueden hacer cuestionarios en donde realmente usted quiere que conteste lo que usted quiere escuchar lo que usted quiere leer lo que usted quiere saber ese tipo de preguntas no se pueden hacer no se pueden hacer es decir preguntas realmente que incidan preguntas que influyan realmente en la respuesta y hay muchas encuestas muchas encuestas que se hacen no estoy hablando de fuera estoy hablando de gente que conoce que realmente incita, que realmente influye, que realmente direcciona a la respuesta, a la contestación que usted quiere dar. Entonces, hay que tomar muy en cuenta. Todas las preguntas deben referirse a una sola idea. Esa es otra cosa también, uno de los graves errores que existen cuando formulamos encuentros. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es decir, a veces queremos formular en una sola pregunta absolutamente todo. Absolutamente todo. Y eso generalmente nos va a generar ambigüedad en el momento de interpretar la información. Entonces, las preguntas realmente deben ir con una sola idea en función de lo que yo quiero levantar. En algunos casos es importante realmente juntar las preguntas que estén relacionadas con la misma temática, ¿no? Pero no juntar preguntas que realmente incidan en la respuesta. A eso realmente decimos que es el efecto halo. Es decir, un efecto realmente que es un poco oscuro, que es un poco escondido. Es decir, que nosotros de manera, qué sé yo, solallada, de manera solapada, queremos realmente escuchar aquello. Darse cuenta que la mayor parte de las encuestas que hacen estas famosísimas encuestadoras y que a su vez ganan miles de miles de dólares haciendo encuestas, realmente tienen ese efecto halo, ¿no? Es decir, tratan de juntar preguntas en donde definitivamente influyan en la contestación del encuestado. A eso decimos que es un efecto halo. Es decir, es un efecto camuflado, un efecto oscuro, un efecto soslayado, ¿no? Es decir, existe un trasfondo en esa pregunta. Es decir, existe algo que no está totalmente transparente, totalmente diáfano. Es decir, detrás de esa pregunta hay algo. No se puede realmente juntar ese tipo de preguntas que vayan a generar entonces un efecto halo. Vamos a ver entonces ya en la estructuración del cuestionario. Esto sí es de fundamental importancia hacerlo, ¿sí? Al final de la clase va a quedar una tareita para poder hacer un formularito de cinco preguntitas de encuesta. Sí, cinco preguntitas, nada más. ¿Pero qué es lo primero que debe tener una encuesta? Y que generalmente la mayor cantidad de personas que hacen no lo conocen. Las preguntas demográficas. Es decir, la parte demográfica de la encuesta. ¿Qué es la demografía? La demografía tiene que ver con las cuestiones de carácter poblacional, las cuestiones de carácter de circunstancia, las cuestiones de carácter de circunscripción, las cuestiones de carácter geográfico, las cuestiones de carácter de ubicación. Entonces, en las primeras preguntas, las preguntas demográficas, realmente debe tener toda la información que esté directamente relacionada con el encuestado y con la parte demográfica. Pero nunca, nunca, nunca con su nombre. Nunca, por favor, con su nombre. Pueden haber información, qué sé yo, de género, de edad, de escolaridad, de profesión, de nivel socioeconómico, y la parte donde él vive, ¿no? La parte realmente de la jurisdicción, provincia, cantón, parroquia, comunidad, barrio, etcétera, etcétera. Esa información es de fundamental importancia que vaya en la parte demográfica de la encuesta. Y generalmente debe ir en la parte introductoria, aunque algunos realmente la ponen a veces en la parte final. Yo siempre aconsejo que se la ponga en la parte introductoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí sí me interesa conocer el género, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de este egresado de la tesis, él, por ejemplo, sobremanera preguntado el género, hombre o mujer, ¿no? Porque en función de aquello determina el uso de las plantas, determina el conocimiento de las plantas. También le interesa la edad, ¿verdad? Para poder dividir los grupos etarios. Es decir, para poder saber, por ejemplo, cuál es el conocimiento desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista de la cultura, es importante conocer el nivel de escolaridad también. Es importante conocer el nivel socioeconómico. Es importante conocer la circunscripción geográfica donde él vive. Esa es la información demográfica. Además, es importante también que las encuestas numerarlas, ponerles un código, ¿verdad? Para luego poderlas tabular. Incluso hoy en día existen programas informáticos que permiten tabular la encuesta de manera, qué sé yo, mecánica. Entonces, es importante saber, por ejemplo, que la encuesta tengo la 001, la 002, la 003. Entonces, es importantísimo realmente que vaya esto en la parte demográfica, ¿no? Incluso en algunos casos, en algunos casos, se puede poner una pequeña introducción luego de la parte demográfica, ¿no? En donde realmente se haga conocer el objetivo de la investigación, el perfil del encuestado. ¿Quién realmente está levantando la información? Porque a veces a uno, como se dice, obviamente me está sacando la sopa y no sé ni quién eres. Hay mucha gente que realmente que cuando lo llaman por teléfono, primero da toda la información y después pregunta con quién está hablando, ¿no? Es decir, no puede ser aquello. Entonces, siempre es importante también que en la parte introductoria se pueda hacer una pequeña referencia del trabajo de investigación que yo estoy realizando. Pero nunca, por favor, nunca, nunca, en la parte demográfica incluir el nombre de la persona. A mí no me interesa. A mí no me interesa el nombre. ¿Qué me interesa que Víctor Hugo, Eras Guamán, presente una información? A mí lo que sí me interesa es el grupo etario. A mí sí me interesa el nivel de género. A mí sí me interesa el nivel socioeconómico. A mí sí me interesa la escolaridad. Eso sí. Pero a mí no me interesa el nombre, ¿ah? ¿Para qué el nombre? Y generalmente la gente que sabe contestar una encuesta, cuando ve el nombre, yo particularmente no contesto una encuesta. No contesto una encuesta. ¿Para qué quiere el nombre, Eras? ¿Para qué quiere el nombre? No, no, no sirve. No tiene objeto. Pregúntense, por favor. Por eso, cuando vean una encuesta y lo primero que vean el nombre, no contesten esa encuesta. Prescindan de esa encuesta. Porque esa encuesta, en definitiva, está hecha por una persona que no conoce en lo absoluto cómo hacer un cuestionario. Entonces, en la estructuración del cuestionario, vamos a tomar en cuenta algunos elementos que es importante realmente considerarnos. Luego de la parte demográfica, se puede hacer una pequeña introducción. Una introducción. Una introducción chiquita, que no pase más allá que es de unas 5 a 10 líneas, en donde se ve que prácticamente soslayado, cuál es el propósito general de la investigación. Y lógicamente, indicar el nivel de confidencialidad de la información. Esto es súper importante. La encuesta tiene que ser totalmente de carácter confidencial. La información que usted recaba es confidencial. Eso le sirve solo a usted. Por lo tanto, incluso en esta parte introductoria, usted tiene que dar algunas instrucciones claras. ¿Para qué va a usar la información? ¿Qué es lo que va a hacer con esa información? Eso es importantísimo, porque eso lo deja tranquilo también al encuestado. Tranquilo al encuestado. Yo les contaba a ustedes de que otra vez planteaba una encuesta sobre la cuestión de las adicciones. Sobre las adicciones. Y no había nada en la parte introductoria. Uno dice, bueno, pero ¿para qué será esta información? ¿O qué señor usted está averiguando sobre predios? Está averiguando, no sé, cuántas hectáreas tiene, cuántas cabezas de ganado tiene, qué cantidad de cultivos tiene. Si usted lo deja claro al inicio, que eso va a ser utilizado con fines de investigación, lo deja tranquilo al encuestado. Porque el encuestado inmediatamente puede pensar lo que pensaba este señor en la parte alta de la isla San Cristóbal. Ustedes le van a cobrar más impuestos. Ustedes vienen realmente a ver cuántas cabezas de ganado tengo para poder realmente incrementar la cantidad del predio rústico, el predio, qué sé yo, que tengo que cancelar. Entonces, es importante generarle confianza realmente al encuestado para que pueda contestar con la más absoluta libertad, pero sobre todo con la más absoluta sinceridad a la encuesta. Esto es de fundamental importancia. Segunda norma. Generalmente, siempre, como yo siempre digo, hay que utilizar en la estructuración del cuestionario lo que establece el método científico. Es decir, siguiendo la estructura del embudo, las preguntas tienen que ir de lo general a lo particular. Es decir, empiezo con preguntas sencillas, con preguntas que generalmente se conocen desde el punto de vista social, preguntas anzuelo. Es decir, preguntas que lo capturo, que lo atrapo, que realmente concito el interés del encuestado, y luego le voy haciendo ya preguntas un poquito más particulares al trabajo de investigación que yo voy a realizar. Esto es de fundamental importancia. Incluso las primeras preguntas pueden ser neutrales, muy fáciles, interesantes, ¿no? Y que realmente conciten el interés, que generen confianza, que generen la atención del encuestado. Recuerde usted que usted depende del encuestado. Usted depende del encuestado. Su trabajo de investigación circunscribe en torno al encuestado. Es decir, ese encuestado a usted le va a permitir levantar información que finalmente, si es un trabajo de investigación de tesis, le va a permitir optar el título de ingeniero o ingeniera forestal. Pero si es un trabajo de consultoría, le va a permitir que se oiga hacer su informe. Miren, hoy en día, por ejemplo, casi todos los trabajos de consultoría se hacen a través de encuestas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, se hizo la normativa para semillas del bosque seco, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente, ¿qué hizo? Contrató una consultora. Vinieron unos consultores de Quito. ¿Y qué es lo que hicieron, no? Hicieron entrevistas y encuestas a las personas de Macará, de Zapotillo, de El Amor, sobre el uso de las semillas, ¿no? Entonces, miren, el encuestado es el ente más importante. Ellos presentaron su estudio de consultoría y, lógicamente, lógicamente, miren, el encuestado se convierte en el actor fundamental, en el actor principal del trabajo de investigación. En algunos casos, algunas encuestas plantean hacer la información demográfica al final. Pero a mí, para mi modesta manera de pensar, es mejor primero hacerlo en la parte del encabezado de la encuesta, hacerlo ahí. Y siempre, imagínense si el encuestado, para mí, es lo fundamental, es lo más importante. Imagínense, al final, pues, hay que agradecerle, ¿no? Incluso, qué sé yo, dejar alguna información del trabajo de investigación, si a alguien de repente le puede interesar, que es de fundamental importancia. Fíjense, cuando uno hace una encuesta, oiga, uno siente una alegría inmensa cuando realmente encuentra a la persona indicada. Yo me acuerdo que nosotros, en la parte alta de la isla de San Cristóbal, la mayor parte de la gente vivía en Puerto Vaquerizo, vivía en la parte baja. En la parte alta, qué sé yo, había muchos predios, pero yo creo que no vivía más allá de unas cinco personas. El resto teníamos que encuestarlos, realmente, en el pueblo, como ellos decían, en Puerto Vaquerizo. Oiga, y qué alegría que era cuando uno encontraba realmente a la persona, al dueño de ese predio, y lo podía encuestar. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer al final, realmente, de la encuesta es dar las gracias, ¿no? Incluso, qué sé yo, dejar algún correo electrónico, algún correo de contacto que le puede servir. Estamos en la estructuración del cuestionario. En la introducción, es de fundamental importancia declarar la confidencialidad y que el trabajo que usted está haciendo y la información que usted está levantando es de carácter anónimo. Eso es súper importante, porque la mayor parte de las cosas se generan a partir de la desconfianza, ¿no? La confianza realmente es un verdadero valor que uno gana. Pero así digo, cuando uno desconfía de alguien, es un valor que se pierde, así como decíamos, por el ascensor, ¿no? Se pierde totalmente la confianza. Así como la confianza va subiendo por las gradas, la desconfianza se pierde por el ascensor. Entonces, hay que hacerle, hay que hacerle sentir al encuestado que la información es totalmente anónima. va a servir única y exclusivamente para su trabajo de investigación. Por eso las preguntas pueden ser preguntas de identificación. Es fundamental. Esto sí es fundamental. Conocer el sexo, conocer la edad, conocer el nivel de escolaridad, el nivel socioeconómico, que es de fundamental importancia. Decíamos que es importante realmente empezar con preguntitas sencillas, con preguntitas fáciles, tipo anzuelo, que lo vayan capturando al encuestado para que realmente vaya a tener una transición. Poco a poco se va metiendo, poquito a poco, poquito a poco, va realmente contestando la encuesta. Entonces, debe haber también una transición entre un tema y otro tema, ¿no? Y lógicamente lo que ya dijimos, no incluir preguntas abiertas. Oiga, cuando uno incluye preguntas abiertas, es un problema terrible. Yo por eso digo, cómo hubiera querido yo que cuando hice mi trabajo de investigación de tesis, alguien me hubiera dado algunas instrucciones respecto a cómo hacer una encuesta. Todas nuestras preguntas, que creo fueron como 20 preguntas, todas, casi todas, absolutamente todas, eran preguntas abiertas. Qué terrible aquello. Qué terrible que es prácticamente tabular una encuesta con preguntas abiertas. Eso es lo más horrible que existe. Se desmotiva totalmente el investigador por escribir. Uno dice, mañana voy a hacer la tabulación de la encuesta. Y ve realmente que la letra de la persona que ha escrito es una letra primer lugar ilegible. Recuerden que la persona que usted está encuestando es gente de un nivel de escolaridad muy bajo, ¿no? Entonces, nosotros nos desmotivamos totalmente viendo la cantidad de preguntas con una cantidad de texto en cada una de ellas y que definitivamente nos desmotivaba para poder escribir. Estimadísimas señoritas, señores estudiantes, limiten las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas definitivamente incluso la mayor parte de ellas son juicios de valor del encuestado y que definitivamente no aportan casi en nada en su investigación. Casi en nada en su investigación. Hay que evitar entonces las demasiadas preguntas abiertas. hay que tomar en cuenta también los aspectos formales, ¿no? Esto es fundamental, esto es fundamental. Estaba conversando con el joven que está presentando su borrador de tesis con él. Tuvimos una reunión esta semana en Zoom para un poquito conversar de su tesis porque estoy revisando el borrador y le decía bueno, ¿cómo hizo las encuestas? Ingeniero dice lo primero que hay que tomar en cuenta es la identificación. Cuando usted llega al campo la gente desconfía de todo el mundo, ni siquiera le abre la puerta. Nosotros tenemos una anécdota muy particular que teníamos en Galápagos un poco en broma, un poco en serio. Generalmente dicen que en Galápagos las grandes plagas que existen en Galápagos son las plantas exóticas tanto de flora y fauna como también los lojanos son una planta porque justamente las plantas exóticas y los animales las llevaron los lojanos en la década del 70 cuando hubo una gran época de sequía acá en Loja y que la gente de Loja pues va a poblar el oriente ecuatoriano y otros se fueron a Galápagos. Siempre decían de que los lojanos generalmente son al igual que los perros, que los chanchos, que los chivos, que la guayaba, que el naranjo, que el limón era una plaga en Galápagos y los lojanos también son una plaga en Galápagos. Yo me acuerdo que alguna vez una broma que nos hacía un profesor ahí en Galápagos de Lingala donde nosotros trabajábamos decía que nosotros nos molestaba, decía que nosotros sabíamos alguna vez llegado a una propiedad, siempre ustedes saben que toda propiedad pues hay un portón, hay una tranca, alguna cosa que limita y dice que él nos decía que nosotros habíamos dicho señora, disculpe, tiene perro, entonces para que nos cuide del perro, ¿no? Y dice que seguido los niños de casa decían oiga, cuiden los perros porque vienen los lojanos, ¿no? Es realmente la fama que generalmente les proporcionan los lojanos. Entonces me decía este joven, ingeniero es de fundamental importancia el aspecto formado, es decir, el encuestado necesita saber de dónde es usted, a qué institución pertenece, quién le mandó a hacer el estudio de investigación, ¿no? Los aspectos formales son de fundamental importancia. Yo no puedo proporcionar información a cualquier persona, miren hoy en día que está de moda este tipo de estafas por teléfono y tantas cuestiones de aquello, hay que tener mucho cuidado, es decir, saber realmente a quién estamos proporcionando mi información y lógicamente los aspectos formales son de fundamental importancia, porque algo me decía este joven que le estoy revisando la tesis, que yo me hice una escarapelita que la llevaba colgada, dice, a mi pecho indicando que era de la Universidad Nacional de Loja, que era de la carrera de ingeniería forestal, porque yo recorrí muchas comunidades del cantón Quilanga y tenía, dice, que movilizarme de un lugar a otro y lógicamente la gente quiere saber quién es usted, porque lo primero que la gente del campo tiene es desconfianza, ¿no? Desconfía. Entonces es importante tomar en cuenta la parte formal, la parte de la presentación de usted, que es de fundamental importancia. Imagínense, por ejemplo, ahorita todo el mundo le puede sacar información a usted, ¿no? Y puede ser, no sé, una información que sea tendenciosa, una información que sea realmente que le vaya a causar problemas a usted. Entonces hay que generar confianza en el encuestado y las partes formales, una carta de presentación del encuestado es de fundamental importancia, ¿no? En algunos casos es importante cuando uno envía, vamos a ver cómo se aplica el cuestionario, elaborar una guía de instrucciones, es decir, para poder determinar cómo se va a aplicar el cuestionario. Esto es de fundamental importancia, especialmente cuando uno, la encuesta, vamos a ver que la encuesta se puede hacer de dos métodos, la aplicación directa o la aplicación indirecta de la encuesta. generalmente cuando se hace una aplicación indirecta de la encuesta, se puede hacer una guía o un manual de instrucciones para facilitar que el encuestado pueda realmente contestar el cuestionario. Y una de las cuestiones fundamentales que hoy en día se aconseja es codificar el cuestionario para poder facilitar la tabulación de la información. Ustedes conocen muy bien que ahora a través de los paquetes informáticos existe la posibilidad de poder inmediatamente tabular la información solo ingresando la información de manera codificada. Es importante entonces que todas las encuestas, por ejemplo, estén codificadas, todas las encuestas estén numeradas. Esto es de fundamental importancia realmente para luego poder hacer el procesamiento de la información. Y aquí viene lo que les decía, el modo de aplicar el cuestionario. ¿Cómo se puede aplicar el cuestionario de una encuesta? Generalmente el cuestionario se lo puede aplicar de dos formas, de dos maneras. Primera forma de aplicar el cuestionario es la forma autoadministrada. Es decir, aquella generalmente en la cual usted envía el cuestionario, entregue el cuestionario, es decir, para que pueda contestar directamente al encuestado y usted lo envía, no sé, a través de las herramientas informáticas que hay, correo tradicional, correo electrónico, no sé, diferentes páginas web que existen. Entonces, usted lo envía realmente al cuestionario para que lo pueda contestar el encuestado. Vamos a ver que esto tiene algunos pro y algunas contra. Por ejemplo, yo conocía que en la carrera de ingeniería forestal, el ingeniero Hugo Sáenz hacía el seguimiento a los graduados de la carrera y él generalmente aplicaba esta primera forma. Aplicación del cuestionario de manera autoadministrada. Entonces, ¿qué hacía? El cuestionario lo enviaba a través de las diferentes redes informáticas, y luego entonces el encuestado generalmente contesta el cuestionario y lo envía de regreso. Eso vamos a ver que tiene sus pro y que tiene sus contras. Y la segunda forma de poder aplicar el cuestionario es a través de entrevista personal. Es decir, cuando existe una tercera persona que es el encuestador. ¿Quién de forma personal, cara a cara, o puede ser por teléfono, o a través de los chats que existen, o vía Zoom, a través de las diferentes herramientas informáticas, pero de manera sincrónica, sincrónica. Es decir, en tiempo real. Recuerden que asincrónico es en tiempo que no sea real. Sincrónico, es decir, aquello que lo hago en tiempo real. Que puede ser cara a cara, por teléfono, a través de los medios informáticos. Yo hago generalmente el levantamiento de la información. Hago generalmente la encuesta. Vamos a ver que tanto el un método como el segundo método tienen sus pro y tienen sus contras. Entonces, existen dos métodos o dos formas de poder aplicar el cuestionario. La una es a través de una forma autoadministrada y la otra es a través de entrevistas personales. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tienen los cuestionarios autoadministrados? Es decir, aquellos que los enviamos a través de las diferentes herramientas o herramientas que pueden existir para que el encuestado generalmente pueda contestar el cuestionario. Tiene algunas ventajas, ¿no? Primero, generalmente es más económico porque usted se evita de tener que viajar. No sé, lo envía a través de correo electrónico, a través de alguna forma de poderle hacer llegar a la persona. Entonces, usted no tiene que movilizar. Desde el punto de vista, desde el punto de vista, entonces, qué sé yo, de la economía, es importante para usted. Es decir, usted va a tener un ahorro en lo que tiene que ver con su presupuesto. Otra ventaja es de que el encuestado dispone con mayor tranquilidad para poder reflexionar, para poder reflexionar, para poder meditar en la pregunta, para poderlo hacer en definitiva con mayor libertad, con mayor tranquilidad, ¿no? Pero eso también puede ser una contradicción, puede ser una desventaja, porque puede ser generalmente que las tasas de respuesta sean muy bajas y que generalmente no exista certeza realmente en quién contestó la encuesta. Esto realmente sucede mucho a veces cuando se hacen encuestas y la persona, no sé, es jefe, por ejemplo, le llega la encuesta y dice a la secretaria, no, Samarita, contésteme esa encuesta que yo no tengo tiempo, ¿no? Es decir, entonces, le contesta a la secretaria o le contesta a otra persona que sea totalmente ajena a la temática y luego lo que uno que hace es enviarla. Entonces, por un lado, la tasa de respuestas va a ser muy baja, la certeza de la información va a ser totalmente imprecisa, ¿no? Va a ser totalmente imprecisa porque en definitiva usted no sabe quién contestó la encuesta. Yo me acuerdo cuando en la universidad recién empezó la evaluación al desempeño docente en los primeros años, me acuerdo que fue en el segundo decanato que yo estaba, los estudiantes contestaban las encuestas y coincidía justamente con el periodo de vacaciones, ¿no? con los estudiantes ya se iban, se iban, que se iban de vacaciones y la universidad les ponía la encuesta y la mayor parte de las encuestas era muy fácil darse cuenta que no era contestada por los estudiantes, le contestaba a cualquier persona porque algunos ya se iban, no tenían señal posiblemente en su localidad y le dejaban encargando a un amigo, a una amiga que les haga la encuesta y era muy fácil darse cuenta porque a mí me acuerdo que a mí siempre me salía en mi encuesta en lo que tiene que ver con la puntualidad, si el profesor cumple a cabalidad y en ese parámetro yo siempre tenía menos de 50, menos de 50, o sea, era muy facilito darse cuenta que la persona realmente no había contestado la encuesta y por lo tanto la información no era certera, no era precisa, no era exacta y eso me va a causar problemas en mi investigación, entonces, ¿qué hicimos? por ejemplo en el decanal yo traté de hacer una motivación con los estudiantes en cada una de las carreras para realmente explicarles cuál era el origen y cuál era el destino de los resultados de esas encuestas que no era con el afán de perseguir sino que era con el afán de prepararnos para la acreditación y la cuestión cambió totalmente entonces, a veces este problema tienen los cuestionarios autoadministrados bueno, por un lado son más económicos realmente disculpe que le interrumpa el compañero Gabriel está en sala de espera es que lo puede dejar en un beso con todo gracias Leslie muchísimas gracias ya lo busco ya Leslie muchísimas gracias muchas gracias entonces es inconveniente tiene el cuestionario autoadministrado pero el cuestionario en la entrevista personal también tiene sus pros y también tiene sus contras por un lado se puede controlar las respuestas es decir usted está en la capacidad de poder realmente de alguna forma avizorar qué tipo de respuesta le está dando la persona yo me acuerdo en este señor que entrevistábamos en Galápagos era de Cariamanga me acuerdo entonces le preguntábamos ¿cuántos hijos tiene? entonces miró a un lado de la puerta le dijo a una señora que estaba adentro Jesús no la habíamos visto ¿cuántos hijos tengo contigo? y le dijo cinco y vio al otro lado de la puerta y le dijo a la otra la señora creo que estaba ahí ¿cuántos hijos tengo? le dijo cinco también diez en total el señor vivía con dos esposas y las dos eran hermanas entonces usted puede realmente si está haciendo la encuesta personal usted realmente tiene la certeza de saber quién está contestando la encuesta o sea es de fundamental importancia por lo tanto entonces puede hacer que las respuestas tengan mayor veracidad mayor precisión pero lógicamente también existe un alto un alto rubro que cae en la subjetividad en la subjetividad ¿no? ustedes saben que la mayor cantidad de las encuestas no son una verdad absoluta en la mayor cantidad de las encuestas se cae en el plano de la subjetividad casi nadie quiere aparecer en una encuesta como ignorante por ejemplo usted maneja la herramienta informática tal y usted por no quedarse atrás contesta que sí ¿no es cierto? entonces generalmente el cuestionario de carácter personal claro usted tiene certeza de que la persona está contestando las preguntas está haciendo la encuesta pero usted no tiene la plena seguridad de que exista totalmente veracidad en sus respuestas porque existe también un alto contenido que cae en la subjetividad en el imaginario que tenemos todas las personas y lógicamente la otra desventaja es de que es un método mucho más costoso por ejemplo este joven me decía ingeniero sabe que tuve prácticamente que estar dos meses en Quilanga radicado en Quilanga porque desde Quilanga era mi centro de operaciones para movilizarme a todos los lugares a hacer las encuestas entonces desde el punto de vista económico son mucho más costosas y lógicamente se requiere que el encuestado esté mucho más preparado para no pasar de encuestador a encuestado lo que les dije antes lo que pasa es que se deje quitar el cuestionario entonces justamente le preguntaba esto a este estudia a este señor egresado para poder un poco conversar con usted si ingeniero dice hay gente realmente que en primer lugar se la creen que saben todo y como uno todavía lo ven joven lo ven que está realmente formando lo ven incluso como un antagónico a ellos entonces el encuestado tiene que estar muy bien preparado cuando hace generalmente una encuesta de carácter personal ahora imagínense ustedes que están haciendo una encuesta a una persona que se yo que es un informante calificado que es un docente o que es una autoridad entonces usted tiene que estar muy bien preparado para poder hacer una encuesta de carácter personal yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio del Ambiente siempre llegaban de estos institutos que hay acá en Loja que dictan la carrera ambiental a hacer encuestas desde el punto de vista ambiental y a veces resultaba ser que los encuestados que se yo los encuestadores salían encuestados porque me comenzaban a preguntar en ese tiempo estaba la ley forestal bueno ¿por qué tanta deportación le valió? ¿a ver qué artículo usted conoce de la ley? entonces generalmente a veces cuando uno hace una encuesta de manera personal de manera realmente cara a cara con una persona y si el informante es muy calificado entonces uno también tiene que estar calificado es más o menos como cuando no se han visto ustedes un periodista que entrevista a un tipo que tiene un elevadísimo nivel académico o un elevado conocimiento ese periodista tiene que tener un buen bagaje de conocimientos un buen nivel cultural para realmente poder hacer la encuesta entonces igual acá el encuestador tiene que tener un buen nivel de preparación para poder realmente hacer la encuesta ¿cuál es el papel que debe cumplir el encuestador? justamente voy a eso voy realmente dando algunos de los elementos que yo he visto que pasa en la vida cotidiana en la vida diaria y que me sirvieron justamente para preparar la clase esta tesis que estoy revisando y la conversación que tuve con este señor egresado primero el encuestador es alguien totalmente neutral totalmente transparente totalmente diáfano él no puede estar produciendo sesgos produciendo inclinaciones darse cuenta que la mayor parte de las encuestas que hacen las encuestadoras pagan a personas y les pagan tan bajo 5 dólares hombre no sé por 100 encuestas esa persona a su vez no es neutral él está de alguna manera infiriendo está interviniendo está influyendo a veces en la respuesta cuando realmente se hace estos sondeos para ver cuál es el grado de aceptación para presidente de la república o para diputado o para alcalde uno se ve claramente el sesgo es decir no hay neutralidad el encuestador tiene que ser una persona totalmente neutral totalmente neutral y cómo se llama se da cuenta uno que es neutral cuando realmente no expresa ni aprobación ni desaprobación en las preguntas en las respuestas que está obteniendo yo he visto que hay algunos que realmente a veces llegan a hacer las encuestas en las aulas y les daña el formulario de encuesta a los estudiantes o a las personas que están encuestando y van realmente qué sé yo viendo cada uno cómo contesta y algunos realmente expresan conformidad o inconformidad mediando la cabeza eso no significa que es neutral significa que de alguna manera esté en desacuerdo con esa respuesta y de alguna forma está tratando de incidir de influir para que de esa manera la persona cambie en su respuesta debe estar tranquilo debe ser una persona realmente que tenga primero seguridad en lo que está haciendo esto es de fundamental importancia por eso miren el test pre-test o el test pilot es de fundamental importancia porque ahí a usted de alguna manera ya le da una medida de cuál es la sensación que van a tener los encuestados decíamos en antes es decir cómo van a reaccionar los encuestados una vez que usted les entregue el formulario hay que mantener el ritmo y el interés del encuestado cuando hace el cuestionario es decir tratar realmente de que el encuestado tenga toda la libertad para poder contestar las preguntas uno realmente conoce que un cuestionario está bien formulado cuando tiene que hacer explicaciones mínimas es decir cuando no tiene que hacer muchas explicaciones claro perdón que le interrumpa este yo está en la sala de espera ya gracias yo ya lo busco por favor ya muchísimas gracias mi estimado George muchas gracias les digo que es muy fácil darse cuenta cuando un está bien o está mal redactado o diseñado es muy fácil darse cuenta cuando las personas comienzan a hacer muchas preguntas significa significa que el encuestado no esté entendiendo la encuesta que la redacción fue muy tecnicista que la redacción posiblemente es muy ambigua o sea no puede ser que en una encuesta usted realmente tenga que estar dando explicaciones en todas las preguntas puede hacer explicaciones las suficientes antes de iniciar la encuesta antes de entregar el cuestionario pero no está bien que usted a cada momento esté explicando porque eso significa que el cuestionario no cumplió con ese requisito fundamental que decíamos que es tratar de que la redacción cumpla con el éxito del cuestionario la redacción es de fundamental importancia y una forma de darnos cuenta es de que hacemos explicaciones mínimas y que realmente con todo lo que usted puede explicar al inicio suficiente para que puedan contestar la encuesta no puede ser discriminatorio es decir imagínese por ejemplo sesgo de carácter de género o sesgo desde el punto de vista racial o sesgo desde el punto de vista étnico que se yo estoy haciendo una encuesta en una comunidad en donde existe no sé desde el punto de vista de la configuración de la población mestizos y también que se yo nativos y yo generalmente más tengo apego con los mestizos estoy discriminando a los demás recuerden que ellos me están haciendo un gran favor no se olviden no se olviden que la persona que me responde una encuesta me está haciendo un favor inmensamente grande entonces yo no puedo ser discriminatorio ¿no? entonces esto es de fundamental importancia o la otra cuestión también que a veces debe pasar ¿no? qué sé yo por ejemplo encuestadores hombres les presta más atención a las mujeres ¿no? o viceversa viceversa no puede ser aquello ¿no? no puede ser aquello entonces hay que tomar en cuenta de que no se puede ser discriminatorio ¿no? mantener un estándar en lo posible con todo es decir mantener una horizontalidad totalmente transparente lo que dijimos al principio ser totalmente neutral que es de fundamental importancia es decir yo no producir un sesgo no producir una inclinación sobre A o B qué sé yo elemento o persona que está haciendo realmente la contestación de la encuesta lógicamente la apariencia es de fundamental importancia yo siempre digo de que yo no estoy de acuerdo mucho con ese dicho que dicen que el hábito hace al monje el hábito no hace al monje realmente a usted lo tratan como se viste a usted lo tratan lo consideran como se viste es de fundamental importancia la presentación personal el lenguaje que vaya a utilizar antes decíamos al principio de la clase le estaba diciendo de que para mí la palabra el lenguaje es poder es poder el lenguaje es poder es de fundamental importancia realmente la forma de expresarse yo siempre digo de que a una persona yo la puedo conocer solo en el grado o solo en la forma como se puede expresar fíjense que yo les contaba a ustedes de esta niña que está preparándose para la entrevista en el CATI en Costa Rica para la maestría va a ser en el mes de febrero a propósito ya y le decía a ella mire ¿sabe por qué le hacen la entrevista? porque generalmente hoy en día las personas no necesitan de gente muy tecnicista que tenga mucha aptitud con P sino actitud ¿no? y a usted le van a hacer muchas preguntas en la parte actitudinal sobre eso nos estamos preparando en la parte actitudinal en el lenguaje que usted utiliza en la versatilidad que tiene para expresarse esto es de fundamental importancia estimadísimas señoritas señores estudiantes créanme lo que yo creo que la mayor limitación que estamos teniendo hoy en día y que justamente se ha grabado con esto de la virtualidad es prácticamente la inutilización del lenguaje la gente ya no está realmente conversando la gente no está hablando ¿no? fíjense que el mayor problema que ahorita tienen los niños en el nivel de aprendizaje inicial es justamente en el grado de interacción en el grado de comunicación los niños se están volviendo autistas es decir los niños se están volviendo realmente se olvidaron de hablar se olvidaron de conversar y nosotros los niños los adultos también ¿no? a veces que se yo en una reunión de trabajo en una reunión de la casa todo el mundo está con su celular es decir dicen que el celular nos ha acercado pero al mismo tiempo nos ha alejado porque se ha alejado el diálogo la conversación entonces es de fundamental importancia no solo cuidar la presentación la imagen yo siempre digo es importante combinar la presencia y la esencia que es de fundamental importancia les contaba de esta conferencia que nos daba esta mexicana que decía que la presencia es fundamental combinarla con la esencia pero también el lenguaje es de fundamental importancia hay que tratar lo que decía Sócrates escuchar más y hablar menos no interrumpir no apurar al encuestado imagínense por ejemplo un encuestador apurado que llega a la comunidad y quiere irse porque ya se le deje el carro que ya tiene que irse a otra comunidad pues recuerde que el encuestado le está haciendo un gran favor a usted y usted realmente tiene que dedicarle todo el tiempo necesario yo me acuerdo para poderlo capturar a este señor de Cariamanga en la parte alta en la encuesta creo que los rondamos siquiera una semana que el señor siempre andaba en el campo siempre andaba cuidando sus animales y fue realmente un verdadero milagro el día que lo pudimos conseguir en la casa entonces no se puede realmente apurar que se dio la encuesta hay que tratar de hacerla dándole el tiempo necesario para que el encuestado pueda contestar miren lo importante entonces que es hacer una encuesta no es hacer por hacer no es plantear por plantear no es realmente preguntar por preguntar hay que saber exactamente cómo cuándo y dónde hacer la encuesta la confiabilidad y la validez del cuestionario generalmente es de fundamental importancia considerar miren esto hay mucha gente que ni siquiera le interesa en la confiabilidad pero en la validez del cuestionario desde el punto de vista técnico un cuestionario aparte de lo que hemos visto tiene que cumplir con estos dos requisitos fundamentales de ser un cuestionario confiable y de ser un cuestionario válido viable qué es lo que tiene que ver con la confiabilidad imagínense por ejemplo yo decía que el cuestionario permite levantar la información que usted requiere para cumplir con sus variables de investigación si su cuestionario no es confiable si sin qué sé yo yo no puedo levantar la información que realmente yo quiero tener pues definitivamente no tengo confiabilidad en la información decimos que un cuestionario es confiable cuando generalmente significa lo mismo para todos es decir cuando la pregunta que yo estoy formulando pues todos realmente la entienden en la misma medida imagínense por ejemplo una pregunta ambigua yo le pregunto no sé quiero que me diga algo sobre la si la población no sé por decir algo desde el punto de vista androcéntrico cuál es el comportamiento de hombres y mujeres en la comunidad oiga si yo pregunto una cuestión de esas androcéntrico puede ser que alguien sepa algo de género y conozca el significado de lo que es androcéntrico pero definitivamente va a tener un criterio totalmente erróneo frente a los demás entonces la confiabilidad va de la mano de que las preguntas signifiquen lo mismo absolutamente para todos dijimos que es a veces importante confiar en una escala de tal manera que cuando uno hace la tabulación de los resultados realmente poder tener los mismos resultados es decir que los resultados realmente los podamos aplicar absolutamente a todos ¿no? da muy buenos resultados deberán tener escalas este joven por ejemplo ha hecho una encuesta maravillosa ha hecho con escalas por ejemplo dice la presencia de la planta que se yo en la comunidad y le da el escalas ¿no? por ejemplo uno que se yo medianamente abundante abundante bajo medio o sea le va dando escalas ¿y para qué verán? para poder luego hacer la interpretación de la información en su test se ha presentado unos gráficos preciosos ¿verán? tipo pastel tipo barra ¿no? en donde está graficando la información es decir depende mucho de la confiabilidad para luego incluso poder hacer la tabulación de la información la confiabilidad significa consistencia de mi cuestionario ¿no? si yo tengo confiabilidad pues yo sé exactamente que estoy levantando toda la información que yo requiero en mi tesis que yo requiero en mi investigación imagínese por ejemplo que usted haga ya la encuesta ¿cuánto le costó localizar o irse a tal parte a hacer la encuesta? así se hace enloja ¿no? que de repente se da cuenta que le falta una pregunta para poder completar sus variables no hubo consistencia en su información ¿no? entonces miren es importantísimo realmente que exista confiabilidad la confiabilidad va de la mano entonces de la consistencia generalmente es importante saber a quién se encuesta esto tiene es otra cosa que cabe la gente por cumplir ¿no? por llenar el dato la encuentran ahí en la calle los amarillos me llenaron esta encuestita ¿no? el señor no sabe lo absoluto que está llenando yo tengo que tener informantes claves en mi trabajo de investigación que realmente me den información necesaria pues información que yo estoy requiriendo información que yo estoy queriendo levantar yo no puedo dar la información a un neófito a una persona que no conoce absolutamente nada de la temática entonces es importante si yo quiero darle confiabilidad a mi encuesta de que generalmente exista la posibilidad de tener informantes claves ¿se acuerda que hablábamos la semana anterior lo que preguntaba Carmita el sacerdote el maestro no sé el presidente del bar el presidente del club son informantes claves que de alguna manera tienen la información que a mí me va a permitir realmente levantar la variable que estoy buscando es importante asegurar la respuesta si yo aseguro la respuesta me va a dar resultados confiables si yo realmente estoy preguntando a personas que no tienen conocimiento de la temática que estoy investigando definitivamente los resultados no van a ser fidedignos no van a ser fidedignos es decir prácticamente me van a dar información claro voy a tener una cantidad de encuestas pero no van a aportar en nada no van a aportar en nada no va prácticamente a sumar van a restar mejor entonces no me va a servir en lo absoluto si yo realmente no aseguro tener respuestas confiables yo siempre digo que cuando hacen muchas preguntas cuando se aplica el cuestionario es un buen síntoma de darse cuenta que la redacción no fue adecuada pero otra forma otro indicio otra señal de darme cuenta también que mi cuestionario no fue adecuado es cuando las preguntas no fueron contestadas por todos te darse cuenta que hay muchas preguntas que uno hace y dice a ver si no la entienda y la dejo en blanco o sea cuando usted envía un cuestionario ya sea de manera autoadministrada o de manera personal a usted si debe preocuparle muchísimo que una pregunta no haya sido contestada ahí sí tiene que cuestionarse seriamente por qué esa pregunta no fue contestada porque posiblemente la redacción no fue la más adecuada y a veces hay que indagar un poco las razones qué pasó no entendió la persona posiblemente no significó lo mismo fíjense en esto hay que tomar muy en cuenta cuando uno hace una encuesta a los grupos etarios o simplemente imagínese que estemos haciendo una pregunta sobre las redes sociales los jóvenes tienen un tremendo conocimiento en las redes sociales pero posiblemente los adultos bien mayores tal vez no tengan el mismo conocimiento que los jóvenes igual cosa pasaría en cambio en los saberes ancestrales al contrario posiblemente los jóvenes no tengan mucho conocimiento de los saberes ancestrales los adultos mayores posiblemente tengan mayor conocimiento de los saberes ancestrales entonces hay que preocuparse realmente por qué no se contestaron esas preguntas yo siempre digo de que los profesores por ejemplo deberíamos preocuparnos cuando un cuestionario no es contestado dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas le sé una máxima que dice esta profesora de España dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas si el estudiante que se dio de 10 preguntas deja en blanco 5 o 6 oiga el profesor debería preocuparse igual pasa en el cuestionario si yo aplico una encuesta de 10 preguntas y de las 10 5 no han sido contestadas pues debería preocuparme seriamente de conocer las razones por las cuales realmente esas preguntas no fueron contestadas posiblemente la redacción no fue la adecuada estuve utilizando muchos tecnicismos había muchas ambigüedades las preguntas no significaban lo mismo para todos y por lo tanto entonces tengo que hacer una revisión en el cuestionario porque esa información no me va a proporcionar información fidedigna los cuestionarios muy largos ya dijimos en antes les restan confiabilidad y por qué les restan confiabilidad porque la persona encuestada se siente cansada se siente desmotivada a él le pone cualquier cosa por cumplir con el requisito les digo sinceramente ese cuestionario que les hablaba de este compañero creo que ni la mitad entregaron ni la mitad entregaron y casi llegaba todas las semanas a ver si le entregaban no le iban a entregar porque en definitiva primero primero el cuestionario era muy largo desde el punto de vista mecánico muy tedioso muy cansado de poder contestar oiga qué despecho que da es cuando uno tiene que leer qué sé yo algo muy largo y aparte por ambos lados entonces es complicado el asunto una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante es decir la validez la validez de la pregunta está en función de la validez de la información que estoy presentando información exacta información relevante información fidedigna si yo realmente le estoy dejando muy claro en la pregunta la información que yo quiero saber al encuestado realmente le voy a dar mayor validez es de fundamental importancia la selección y la redacción lógicamente influyen también en la validez de la pregunta lo que ya dijimos en antes la redacción es el éxito de la encuesta el éxito del cuestionario la calidad de la encuesta generalmente depende mucho de la calidad de la redacción y lógicamente de la validez de la encuesta puede ser generalmente de que algunas preguntas no sé sean válidas para cierto grupo de personas pero no pueden ser válidas para otro grupo lo que ponía el ejemplo de los grupos etarios desde el punto de vista del conocimiento no sé social o desde el punto de vista del conocimiento ancestral puede ser que la pregunta para mí es válida pero para ese grupo etario no lo es y a veces hay que ponerse también en esa posición es decir las preguntas tienen que tener la misma validez exactamente para el grupo etario que yo estoy realizando por eso miren a veces hay que hacer incluso encuestas diferenciadas yo me acuerdo en el caso de esta niña que se graduó en el año anterior con el estudio bibliométrico de Sinchona ella hizo la encuesta a tres actores claves hizo actores directivos a docentes y a los de la comunidad y los tres cuestionarios eran diferentes eran diferentes porque posiblemente en el grado de dirección las preguntas eran diferentes posiblemente menos preguntas técnicas en el nivel de docencia preguntas un poco más técnicas menos de carácter que se yo en este caso de directivos y en el caso de las personas preguntas incluso mucho más sencillas fáciles de entender entonces miren a veces hay que darse el trabajito y hacer incluso diferenciadas diferenciadas en función que se yo pues es del grupo etario en función realmente del nivel académico del nivel de escolaridad que es de fundamental importancia entre menos tenga que reflexionar el encuestado la persona que está haciendo o contestando la encuesta mayor validez tendrá la encuesta fíjense es decir si yo no tengo mucho que pensar porque la pregunta está muy claramente definida está totalmente fácil de entender le estoy agregando un valor de validez es decir la pregunta va a tener un valor agregado de mayor validez la validez esto implica congruencia es decir que las preguntas realmente están totalmente bien diseñadas entre la forma que yo pensé y la forma que yo escribí la congruencia entre lo que pienso y lo que digo o lo que hago entonces eso le da validez también es decir yo tengo en mente acá y eso lo pongo en el papel y esa es la mayor dificultad que tenemos las personas el nivel de congruencia a veces uno dice oye yo tengo aquí tengo en mi cabeza qué es lo que quiero poner pero no lo puedo expresar acá y entonces se ve reflejado en la validez que puede ser de contenido de criterio y de constructo ¿qué es el constructo? el constructo es algo complejo que cae en el plano de la subjetividad a veces uno dice oye yo sé yo sé lo que quiero escribir pero no lo puedo expresar son constructos por ejemplo no sé para mí que es la inteligencia o que es la personalidad o que es la creatividad o que es la moral o que es la ética son elementos que caen a veces en el plano de ser constructos porque uno realmente depende de la óptica con lo que lo vea por ejemplo algunos dicen que es inteligente sacar buenas calificaciones y no eso no refleja mi inteligencia eso refleja posiblemente mi rendimiento académico o que es la personalidad para mí la personalidad es que una persona sea seria para mí que una persona sea transparente la creatividad para mí es una persona innovadora no la creatividad para mí es una persona que esté en la capacidad de poder improvisar entonces miren son elementos que caen en el plano del constructivismo y que a veces en una encuesta existen muchos elementos que caen dentro de este plano porque recuerden que en la encuesta usted está levantando información de seres humanos de personas que realmente tienen un imaginario y ese imaginario como habíamos conversado en una de las primeras clases es un imaginario individual y colectivo el imaginario individual es la sumatoria del imaginario colectivo que hay en una comunidad que hay en una en una población entonces la validez la validez tiene que ser tanto a nivel de contenido a nivel de criterio y a nivel de constructo a nivel de contenido cuando generalmente se presenta para todos lo mismo que yo estoy queriendo preguntar es decir ahí estamos hablando del contenido si yo quiero conocer pues actitudes de las personas pues no voy a medir las actitudes de las personas pues no puedo medir que se dio su parte emocional por ejemplo ahí estoy hablando de la validez de contenido es decir que prácticamente que prácticamente todos tengan la capacidad de poder entender lo que yo estoy preguntando ahí decimos que es validez de contenido es decir la misma pregunta significa lo mismo ahora se cuenta que hay muchos estudiantes que salen después del examen y dicen ¿cómo interpretas esa pregunta? significa que no hay validez de contenido porque cada cual interpretó de acuerdo a su realidad de acuerdo a su conocimiento de acuerdo a su experticia pero si todos dicen ah no esa pregunta era pan comido la entendimos todos tiene validez de contenido esa es la validez de contenido la validez de criterio tiene que ver mucho realmente con la comparación de criterios que se puede hacer incluso con agentes externos yo les decía a ustedes que es de fundamental importancia porque realmente hoy se generan mucho los pares académicos porque los pares académicos tienen un criterio externo exógeno desde afuera o sea ven con otro lente ven con otra óptica es la razón por la cual hoy en día todas las publicaciones científicas se hacen con pares externos pares externos por ejemplo la alegría la alegría más hermosa que causa en investigación es cuando a uno le logran aceptar un articulito para poder escribir yo siempre digo que un artículo científico que uno logra escribir es como no sé un árbol o como un libro como un hijo que uno tiene de acuerdo que el último día de labores que estaba en el laboratorio me llegó un correo en el que nos habían aceptado un artículo científico para poderlo publicar en una revista y que justamente era producto del trabajo de investigación de una tesista del proyecto sin chona oiga ese día era un día feliz porque uno dice alguien externo está validando algo que hiciste tú es una validez de criterio y justamente ayer la alegría fue completa cuando me enviaron ya a la revista el link y ver el artículo de uno ahí uno dice bueno de alguna manera estoy en lo correcto la validez de criterio es de fundamental importancia en la encuesta es decir porque es alguien externo que usted realmente está relacionado con su temática y que le está dando otro criterio para darle mayor validez al instrumento oiga no tengan no tengan pena no tengan miedo no tengan temor de decirle a alguien oye no seas malito pégame un chequeadita a mi encuesta a ver qué tal te parece para ver incluso la sensación que él siente cuando revise el cuestionario y cuando realmente él comienza a contestarlo comienza a trabajarlo y comienza a desarrollarlo y uno ve que qué sé yo tiene fluidez en la contestación uno puede quedarse tranquilo pero si a cada rato ve el cuestionario y me alzaber a mí significa que no tiene validez de criterio entonces es de fundamental importancia considerar entonces la validez de criterio y la validez de constructo yo le decía miren todas las relaciones sociales de los seres humanos generalmente tienen algo que está en el imaginario en el imaginario individual en el imaginario colectivo y generalmente las encuestas tienen un profundo contenido de el imaginario es decir algo que cae en el plano de la subjetividad posiblemente lo que para mí signifique una cosa para otra persona signifique otra cuestión lo que para mí un concepto signifique algo para otra persona puede significar otro concepto ¿no? yo le decía por ejemplo le decía este el día viernes de la semana anterior tengo clases con los estudiantes del primer ciclo y tengo una estudiante que es de Saraguro es de la etnia entonces le preguntaba a ella ¿qué es para usted la cultura? y dijo para mí la cultura es vida o ella dijo no, no, no no, no no, no es vida más ahí no más para mí la cultura es vida porque está en su imaginario colectivo en su imaginario individual si a mí me preguntan que la cultura yo diría bueno hay una cantidad de cosas la costumbre está con la perdón la cultura tiene que ver con las costumbres y las costumbres que van siendo adquiridas desde la casa desde el hogar desde el trabajo desde la sociedad o sea doy otra interpretación de cultura en las encuestas hay muchas muchas preguntas que realmente caen en este plano de la subjetividad y que hay que tratar de valorarlas desde el punto de vista del constructo para que todos entiendan exactamente lo mismo por lo tanto entonces la validez total de la encuesta es cuando yo tengo por un lado validez de contenido es cuando todos tienen la capacidad de poder interpretar de poder leer ingeniero ¿sería tan amable de poder regresar a la diapositiva anterior por favor? claro con todo gusto ya ahí estamos entonces ahí estábamos hablando en cambio de la validez de contenido y de la validez de criterio entonces decía en la validez ahí este ahí Anita por favor esa era sí ingeniero muchas gracias solo quería ver un término acá que me faltó copiar perdón en la validez de contenido decíamos que realmente representa exactamente lo medido lo que yo estoy queriendo medir lo que yo estoy queriendo preguntar lo que yo estoy queriendo levantar de esa información la validez de criterio le decía en cambio cuando yo tengo la posibilidad de que un par externo de alguien realmente exógeno de alguien desde afuera puede ver con otra lente y darme realmente su criterio externo y está no sé si ya puedo pasar la diapositiva Anita por favor sí ingeniero por favor sí gracias luego la validez de constructo decíamos que estábamos en el plano de lo imaginario ¿no? hay muchas cosas en lo imaginario si ahí me dicen por ejemplo oye ¿qué es para ti la moral? ¿qué es para ti la ética? hay muchas cosas diferentes fíjense por ejemplo yo me acuerdo desde el punto de vista de género nunca me olvido y entendí esto de la subjetividad cuando una vez una profesora nos decía nos decía lo que es para una cultura no es lo mismo para otra cultura entonces por ejemplo decía decía este decía por ejemplo que para un mexicano para un mexicano el suicidio el suicidio es algo de cobardes ¿no? porque es atentar contra la cultura que ellos tienen que ser macho el mexicano es macho qué sé yo no sé macho el alfa dominante y todo entonces decía para los mexicanos el suicidio el suicidio es sinónimo de cobardía cobardía fíjense dense cuenta lo que a veces está en el plano de la subjetividad en el plano del imaginario colectivo que se va heredando en el día a día y supongo que todos los mexicanos piensan así ¿no? en cambio decía si tú le preguntas a un argentino ¿qué es para ti? o sea ¿cómo interpretas el suicidio? decía el suicidio che acá es de macho o sea porque el que se mata pues es bien hombre o es bien mujer fíjense dense cuenta ustedes dos connotaciones totalmente diferentes de algo que posiblemente en el denominador común podemos decir que significa lo mismo mire por ejemplo lo que estaba pasando esta semana por ejemplo el punto de vista que hay de las personas de este policía por ejemplo que asesinó al delincuente y la posición encontrada que existe y arregló en seguido como para que vos dices que la vida es la mejor maestra ¿no? porque nos enseña sin tantas preguntas ¿no? arregló en seguido en cambio lo mata el muere este señor y ahorita hay criterios divididos en la sociedad entonces realmente miren a veces uno cuando aplica este tipo de encuestas hay que tomar en cuenta la validez de constructo es decir la validez que puede tener para todos exactamente lo mismo imagínense por ejemplo entonces si yo estoy haciendo una encuesta imagínense sería un proyecto transnacional y si yo hago una pregunta sobre el suicidio y le hago a un mexicano está posiblemente ahorita va a poner positivo ¿no es cierto? o negativo o si le hago a un argentino y no quiero profundizar en otras culturas entonces esta profesora me dejó muy clarito a mí de lo que era la subjetividad y él me decía mira Víctor Hugo entonces en el plano de la subjetividad generalmente a veces caemos en el plano de la relatividad ¿no? todo es relativo nada es absoluto ¿no? entonces la validez total significa entonces la validez de contenido la validez de criterio y la validez de constructo ahí decimos que mi encuesta que mi cuestionario está totalmente bien elaborado y que por lo tanto entonces puedo tener confiabilidad de que la información que voy a recabar me va a permitir completar las variables que yo tengo en mi trabajo de investigación entonces a las señoritas señores estudiantes que tienen que hacer encuestas por favor consideren estos elementos y las personas que ahora no lo tienen que hacer algún momento lo van a tener que hacer y recuerden que yo soy docente de la asignatura de proyectos de investigación yo no puedo darles esto solo a los que van a hacer encuestas tengo que darles a todos porque en algún momento de su vida del quehacer profesional posiblemente se van a topar con esto de hacer una encuesta y generalmente hay que tener criterio hay que tener idea del asunto y les digo y hubiera dado muchas cosas para cuando yo fui a hacer mis encuestas en Galápagos de uno de los objetivos haber tenido algún conocimiento al respecto pero también es importante tomar en cuenta algunos factores que afectan la confiabilidad y la validez del cuestionario todas estas cositas que estoy hablando son algunos no sé tips que les doy en base un poquito a la pequeña experiencia que se tiene de revisar tesis de revisar trabajos de leer un poco y yo al menos soy un convencido que yo no puedo improvisar ya eso es ya es comprobado científicamente he tratado a veces de hacer cosas improvisadamente y me salen mal en una encuesta no podemos improvisar no podemos realmente yo he visto que hay suigenes hay algunos que de un día para otro hacen una encuesta los admiro a mis respetos yo siempre digo que mi especial respeto y devoción a quien tiene la capacidad de improvisar ese es un tipo de otro planeta porque definitivamente yo pienso que para mí la planificación y el orden es fundamental no se diga en una encuesta en una encuesta definitivamente hay que saber elegir de manera adecuada el instrumento para poder realmente obtener la información que yo quiero recabar si no hay responsabilidad en la formulación del cuestionario definitivamente eso no va a funcionar al menos yo digo que desde el punto de vista científico las investigaciones científicas no podemos improvisarlas no podemos hacerlas de la noche a la mañana tenemos que planificarlas planificarlas y es la diferencia con una práctica en cambio a veces en la práctica no puedo improvisar consigue semillas ahí conseguimos cualquier semilla acá Fabiolitis tengo que conseguir semilla certificada no puedo improvisar en la encuesta realmente para asegurar la confiabilidad y la validez del cuestionario al menos a mí no me sale la improvisación otro de los graves problemas que existen es tratar de utilizar cuestionarios validados en otro contexto en otra cultura en otra circunscripción geográfica y que realmente no son válidos para nuestra cultura para nuestra localidad miren por ejemplo lo que les cuento de los machos argentinos y machos mexicanos verá que los machos argentinos son de los gauchos también verá son de los gauchos de qué sé yo por ejemplo este este Walter Rizzo escribe mucho de ellos me encanta leerlos realmente cuando los explica o sea que tampoco son cobardes no no tranquilos entonces entonces pero imagínense por ejemplo usted coge un cuestionario de otro lugar y lo quiere realmente adaptar acá a nosotros totalmente es un instrumento totalmente desadecuado inapropiado posiblemente para nuestra cultura totalmente arcaico totalmente antagónico y aún más se puede agravar si es inapropiado para la época imagínense estamos en la época de la informática estamos en la época de la informática yo diría yo diría que que este siglo yo diría que debería ser declarado como la época de la medicina como el siglo de la medicina como fue declarado el siglo cuando se descubrió en el año 1996 los antibióticos por Fleming yo pienso que este siglo va a ser declarado como el siglo de la medicina y el siglo posiblemente de la informática sin tenerse cuenta como realmente hay cambios tan vertiginosos conversaba una noche con mi hija que está estudiando en Brasil y me decía papi sabes como nacieron los cirujanos como nacieron dice los cirujanos nacieron justamente en épocas de crisis como así en épocas de crisis nacieron en la primera guerra mundial cuando prácticamente no había realmente como hacer no sé cirugías y todas las cuestiones y entonces dice ¿cómo se empezaron las cirugías? se empezaron haciendo a todas las personas que ya estaban desahuciadas o sea en definitiva era para practicar con ellos y lo hacían de forma séptica es decir no aséptica ¿no? y entonces dice prácticamente la mayor parte la mayor parte de los de las personas que las intervenían ya sabían que iban a morir ¿no? y y y morían dice que el porcentaje de mortalidad era del 130% ¿y cómo hacían las cirugías? dice que acostaban al paciente en una mesa y el cirujano el cirujano con dos ayudantes más hacían la operación pero habían cinco personas que lo tenían agarrada a esa persona agarrada sí literalmente agarrada ¿no? y dice que en alguna oportunidad estaban amputándole la pierna a un soldado y dice que el cirujano le cortó le cortó parte de la mano a uno que lo estaba agarrando también imagínense y dice que murieron el soldado y murió el ayudante el ayudante y dice ¿cuándo comienza realmente a surgir un poquito mejor? cuando un día descubren el éter ¿verdad? el éter y dice que el éter fue el inicio de la de la anestesia porque el éter lo dormía la persona imagínense por ejemplo eso para nuestra época totalmente desactualizada entonces no podemos nosotros no podemos nosotros utilizar instrumentos que se yo de encuestas cuestionarios de encuestas primero totalmente desactualizados de nuestro contexto y totalmente desactualizados para la época que estamos viviendo la empatía es de fundamental importancia la empatía ahora se cuenta que hay mucha gente que yo siempre digo tiene ángel ¿no? y tiene ángel porque no sé a través de su actitud a través de su lenguaje está en la capacidad de poder convencer a los demás hay mucha gente que tiene qué sé yo el lenguaje corporal que se llama ni siquiera habla ni siquiera dice nada sino que realmente solo con su presencia es empático es empático que es lo contrario de ser antipático ¿no? yo siempre digo que las personas empáticas son aquellas personas realmente que tienen esa capacidad de poder entender a los demás lo leí alguna vez a un autor súper importante que decía realmente que ser empático significa más o menos como cuando una persona como cuando una persona generalmente este llega a un local a una aula donde sea y después de su despedida deja una estela realmente de un olor muy agradable el lenguaje es eso verán el lenguaje es eso es decir el lenguaje realmente muy elevado puede ser totalmente antihepático ¿no? es un lenguaje imagínense tecnicista que no lo entiende absolutamente nadie ¿se acuerdan de esa frase que yo les decía que dice que dice Sócrates que realmente que hay personas que son del pensamiento difícil y la palabra fácil y los otros que son del pensamiento fácil y de la palabra difícil es decir las personas empáticas son aquellas realmente primeras ¿no? que posiblemente entienden cosas complicadas pero las hacen fáciles ¿no? es decir imagínense un factor que puede afectar que usted utilice un lenguaje muy elevado y que totalmente no sea nada empático que no motive en lo absoluto realmente lo que usted está realizando la otra cuestión el contexto el ambiente las condiciones en las que usted aplica el instrumento ¿no? es decir por ejemplo qué sé yo instrumentos imagínense largos tediosos complicados realmente de poderlos hacer imposibles de poderlos ejecutar o sea no sería realmente adecuado como lo dije antes tener un cuestionario muy largo que realmente no concite el interés de las personas de los seres humanos pero por otro lado tiene que tomar en cuenta qué sé yo que el local donde yo hago la encuesta ¿no? voy aquí en el bus nomás no sea malito déme contestando y a veces uno se encuentra así ¿no? aquí sito en la calle nomás no sea malo las condiciones importantes la persona debe estar bien sentada inclusive a veces es necesario hasta uno llevar un espero de más para prestarle a alguien porque las encuestas que no son contestadas a tinta no sirven también las que hacen a lápiz no sirven por favor alguien dice aquí sito nomás aquí en el taxi o aquí en la parada del bus nomás le hago ¿no? si las condiciones son súper importantes ¿no? y el otro elemento fundamental que afecta realmente la validez y la confiabilidad de la encuesta son los aspectos mecánicos créanmelo desde el punto de vista del estilo de los documentos es de fundamental importancia desde el punto de vista de la redacción técnica considerar dos elementos que para mí los dos son súper importantes primero que es la forma y el fondo la forma la forma y el fondo el fondo tiene que ver con el contenido tiene que ver con la redacción tiene que ver con la escritura que sea empática y técnica y todas las cuestiones pero la forma también es de fundamental importancia miren por ejemplo ahora este evento que está participando esta niña para Costa Rica le enviaron hasta la hasta la el esquema le enviaron hasta el patrón de la diapositiva el patrón de la diapositiva las formas son súper importantes los aspectos mecánicos son súper importantes oiga hay cositas unos detalles chiquititos que pueden cambiar algo no preguntaránle a Fabiolita ayer una letra en un recuadro del arreglo del diseño experimental dijo ah ingeniero eso ha sido que facilito claro las cuestiones mecánicas son fundamentales entonces imagínense por ejemplo imagínense por ejemplo yo siempre digo una encuesta muy larga muy tediosa y aparte de eso aparte no se explica bien no se da las instrucciones y por otro lado está redactada por ambos lados ustedes han visto ese sketch de chichico cuando está dando un examen ya termina el examen entrega el examen al profesor y al final se da cuenta que ha habido preguntas por el otro lado o sea los aspectos mecánicos son de fundamental importancia considerarlos en la escritura el tamaño de la letra es súper importante verán por ejemplo ustedes son jóvenes jovencitos y es lo que envidiamos nosotros los viejos la juventud la jovialidad que ustedes tienen ustedes pueden ver un documento cualquiera ese día que estaba con Eva le digo oigan más grandecita es que ingeniero usted estaba con lentes y no vendría no veo ¿no es cierto? imagínese porque ustedes van a una encuesta y para que le salga en dos hojas ya ponen el tamaño de la letra siete y el grupo etario más de cincuenta o más de sesenta ya no ve nada la parte mecánica es fundamental mire y eso le puede restar confiabilidad y validez a su cuestionario es decir fíjense haberse roto ustedes ¿no? sacrificado tanto darle la validez de contenido de constructo de validez de criterio y no tomó en cuenta las partes mecánicas aquí les importa un comino ¿verdad? presentan la encuesta como sea no hay justificación de texto unas tienen un tipo de letra otras tienen otro espacio generalmente eso no puede suceder eso no puede suceder entonces estos aspectos son de fundamental importancia cuidar para de esa manera garantizar la validez del documento desde el punto de vista de la confiabilidad de la validez y del constructo ahí estamos hablando entonces de que nuestro cuestionario va a ser válido va a ser realmente un cuestionario confiable que me permita levantar la información como empezamos la clase indicando que realmente tengo la plena seguridad que voy a recoger la información de las variables que yo estoy evaluando en mi investigación en base entonces a las indicaciones que hemos dado el día de hoy me voy a permitir dejar una tareita que ya está en la unidad 3 de cómo elaborar un cuestionario vamos a formular entonces un cuestionarito cinco preguntitas cinco verán cinco ni cuatro ni seis cinco y van a tener todos los elementos que tiene lo que hemos hablado el día de hoy el número de encuesta tiene la parte de la demografía la parte demográfica una pequeña introducción y luego ponemos todas las preguntas recuerden que tienen que estar numeradas tenemos primero dos preguntitas abiertas y tres preguntitas cerradas que pueden estar relacionadas con su trabajo de investigación u otro que ustedes consideren importante pero analizando todas y cada una de las observaciones de las indicaciones que he dado en la mañana de hoy en esta clase es decir para que una encuesta sea técnica sea viable sea confiable es decir para que una encuesta sea académica no quiero ese tipo de encuestas que hace cualquier persona entonces quiero que realmente hagan una encuestita dos hojitas la primera la carátula entonces formulación de una encuesta con cinco preguntas dos abiertas y tres cerradas y en la segunda hojita ponemos toda la información dos hojitas dos hojitas la parte mecánica es fundamental dos hojitas ¿no? poniendo toda la información que hemos analizado en el día de hoy esa tarea ya está subida creo que subida hasta el otro miércoles revisarán ahí las fechas para que puedan presentarla ¿no? y en base a esto ahora sí entonces hay que redactar la metodología por favor de su proyecto de investigación de tesis tratando entonces de incluir lo que establece cada objetivo específico yo a todos los proyectos me he dado el lujo realmente el trabajo de revisarlos a detalle y todos tienen algunas observaciones otras más otras menos realmente en el nivel de cobertura de los objetivos específicos algunos prácticamente tienen bastante bien otros medianamente bien y a otros les falta bastante entonces hay que trabajar bien porque definitivamente de la formulación de la metodología definitivamente radica el éxito de la aprobación o desaprobación de su proyecto de investigación de test y la próxima clase voy a completar dando en cambio algunas ideas señores generales respecto en cambio a las variables ¿no? respecto un poco a lo que tiene que ver ya cómo definir este tipo de variables ¿no? bien no sé si tal vez tienen alguna pregunta tienen alguna pregunta si lo escucho Jordi ya este dije la clase pasada tal vez se subió el video porque no la encontré en YouTube tengo un problema ahí lo que pasa es de que arregló en seguido yo tengo tenía otra 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 reunión en Zoom y la persona que nos dio el link borró todo y no se hizo la clase así que les pido mil disculpas por eso no la subí por eso no la subí y esa fue la razón les pido mil disculpas mil disculpas yo definitivamente eso pasó es que eso pasa generalmente saben que son conflictos de carácter informático ¿no? es lo que siempre digo o sea en la informática o sea no puede uno incidir ¿no? pero siempre digo para mí realmente la falta de tecnología no es un óbice para que un estudiante se quede con un bajo rendimiento académico ¿no? entonces eso pasó Jordi así que les pido mil disculpas justamente después la profesora que nos dio nos dijo chuta discúlpenme y algunos habían estado en esa misma circunstancia porque definitivamente se perdió aquello ¿no? entonces esa es la razón Jordi por la cual no subí que hay todas absolutamente todas mis clases están subidas ahí ¿estamos Jordi? ya hija esto aquí se va a subir ¿verdad? claro totalmente aunque espero voy a esperar un ratito porque tengo luego una reunión ya le voy a escribir para que tenga cuidado en aquello y sí claro todas absolutamente todas ya hija muchas gracias ¿alguna pregunta tal vez al respecto de la clase? ¿quedó claro? sí está claro muchas gracias sí ingeniero está claro entonces en base a las indicaciones que les he dado por favor entonces hay que elaborar la encuestita una encuesta técnica quiero una encuesta académica no quiero una encuesta de esas que hace todo el mundo y que la mandan por correo la mandan por donde quiera pero que no sirven en lo absoluto de nada y ahora me darán la razón por la cual yo no lleno encuestas que dicen el nombre nunca lleno una encuesta de esas jamás luego una encuesta que no sea técnica nunca lleno una encuesta que no sea técnica otra vez había unos estudiantes de cuarto ciclo creo que era de agronomía que había mandado una encuesta y les dije chicos no lleno las encuestas entonces doy unas instrucciones mejor para que vuelvan a rehacer el formulario no puede ser que una encuesta académica de lo único nosotros somos académicos y somos académicos porque justamente estamos en una universidad que es académica nosotros por ejemplo cuando estamos preparando una maestría sobre restauración de paisajes tropicales estamos ya cerquita de terminar estamos cerquita de terminar y justamente tuvimos que hacer una encuesta para conocer el grado de interés de los profesionales y también en cambio el grado de interés de las autoridades de poderles permitir que hagan la maestría a sus empleados y por ejemplo ahí tuvimos que ser muy claros en la cuestión de las preguntas para que realmente la pregunta sea académica nosotros somos académicos no se olviden de aquello es decir nosotros no podemos hacer a trancas y barrancas pero siempre digo que nosotros tenemos dos formas de hacer las cosas en la vida hay dos formas de hacer las cosas las hacemos de manera ordinaria o las hacemos de manera extraordinaria de manera ordinaria es cuando uno las hace de manera improvisada sin ninguna planificación a trancas y barrancas sin ningún esfuerzo eso para mí no sirve absolutamente de nada las cosas extraordinarias son aquellas que se hacen con planificación con orden con dedicación con perseverancia con sacrificio con consultar y ese es el proyecto de investigación de test tiene que ser algo extraordinario extraordinario la encuesta tiene que ser algo extraordinario hay un canal en la televisión que es de la universidad de Guayaquil muy bonito da programas muy educativos y hay un programa que se llama desde la academia que hermoso programa que hermoso programa o sea que nivel académico que tienen realmente para abordar temáticas la semana pasada analizaron la temática de los transgénicos que hermosa que hermosa presentación que hacía una señorita que era bióloga molecular sobre la cuestión de los transgénicos somos académicos entonces el programa se llama desde la academia desde la academia entonces por favor acostumbremos a hacer las cosas de manera extraordinaria y en esta segunda parte me voy a permitir realmente explicarles algo relacionado con la parte legal del proyecto de investigación de tesis porque yo veo que existen algunas dudas algunas confusiones incluso de los docentes de nosotros y desde los directivos también que es importante realmente conocerlos y la mejor forma de hacerlo es fundamentándose no elocurando las elocuraciones realmente no nos llevan a nada y eso realmente eso nomás lo ponen nervioso originan nerviosismo yo he escuchado a muchos que dicen oiga es que si el ciclo termina por poner un ejemplo en el mes de septiembre pongamos 15 de septiembre del año 2022 vamos a ver que el 15 de septiembre no sé ni qué día sea 15 de septiembre del año 2022 sea por ejemplo el último día del ciclo para ustedes entonces todo el mundo dice que ese día tienen que salir graduados y no es así entonces voy me voy a permitir explicarles algunos de los artículos para que ustedes conozcan ustedes tienen que ser los que de primera mano conozcan aquello para poder pedir explicaciones entonces yo en esta semana tuve una conversación con la nuestra directora de la carrera y conversamos algunas cosas y no me quedó claro algunas cuestiones y tuve luego una reunión con la secretaria abogada de la facultad y pude despejar algunas dudas algunas inquietudes pero básicamente ella lo que me dijo ingeniero le mando ahí el reglamento para que lo estudie estudiar y bueno lo estudié anoche terminé de leerlo y voy a darles a consideración los principales artículos si ustedes quieren los profundizan los leen para que realmente estén claros en el asunto hay algunas cosas que han cambiado en síntesis ustedes lo que tienen que hacer en el noveno ciclo es ejecutar su proyecto de investigación de texto ejecutar ejecutar ¿qué significa aquello? ¿qué significa aquello? que en el interciclo que puede ser en el mes de marzo entonces ustedes deberían terminar su proyecto de investigación ¿no? y hacer aprobar su proyecto de investigación porque la unidad la unidad de integración de saberes como se llama ahora o de titulación generalmente tienen que ejecutarla en el noveno ciclo en el noveno ciclo ¿ya? entonces tienen que ejecutarla ¿verdad? ejecutarla ejecutarla ¿ya? muy bien ahora ahora de acuerdo a lo que me manifestó la señora directora de la carrera van a tener creo que solo tienen una asignatura y el resto es la ejecución del trabajo de investigación entonces va a haber más tiempo ya por un lado pero pero eso tiene una connotación súper importante van a ver ustedes de que la calificación que ustedes obtengan en ese ciclo va a depender de dos cosas fundamentales depende de la asignatura que van a ver ahí y depende del informe que dé el director de la tesis de haber terminado su tesis con gran atención ¿verdad? entonces es diferente a salir graduado a decir que ha terminado su tesis ¿ya? es decir ustedes vamos a ser el 15 de septiembre ya no sé no he visto todavía el reglamento académico cuando será el último día pero ya en esta semana estoy planificando ya el próximo ciclo ya voy a ver exactamente las semanas pero vamos a poner que el 15 el 15 de septiembre del 2022 termina digamos el ciclo de año ustedes ese día deben tener para poder acreditar el ciclo 9 ¿no? deben tener el informe del director de la tesis en el que menciona que su tesis ha sido culminada ha terminado ha terminado pero no significa que sea graduado que es diferente el trámite de graduación es un trámite administrativo administrativo y lamentablemente como ustedes saben que yo les decía en legislación echa la ley echa la trampa entonces entonces el mismo reglamento según lo que conversé con la secretaria tiene un vacío también porque le digo a la secretaria ¿y qué tiempo tiene el estudiante para hacer el trámite administrativo de graduar? si es ingeniero lamentablemente el reglamento no contempla aquello no contempla aquello ¿ya? entonces entonces vuelvo a repetir vuelvo a repetir entonces ustedes deberían tener 15 de septiembre del 2022 deberían tener entonces el informe de su director de tesis y hay incluso algunas dilatorias del reglamento hay algunas dilatorias del reglamento que incluso hay algunas salidas incluso habla de que si un estudiante no aprueba el noveno ciclo cómo puede hacer y todas las cuestiones entonces me voy a poner a consideración de ustedes algunos de los artículos que considero que son claves que los conozcan para que de esa manera si ustedes quieren los profundizan es el capítulo 7 capítulo 7 de la titulación del reglamento del régimen académico para que ustedes lo conozcan ¿no? entonces voy a permitir compartir en pantalla algunos de los extractos que yo saqué de los artículos yo me puse a estudiar todo el reglamento y de esa que algunos extractitos para que ustedes realmente conozcan para que ustedes sepan y si alguien pues quiere profundizarlo lo puede hacer leyendo el reglamento del régimen académico ¿no? bueno este es el capítulo 7 que habla de la graduación y titulación el trabajo ahora se llama trabajo de integración curricular o de titulación ¿qué dice el artículo 12? dice inicio del trabajo de integración curricular los estudiantes de grado podrán iniciar el desarrollo de su trabajo de integración curricular cuando hayan aprobado al menos el 85% del total de horas de la carrera ¿qué significa? que ustedes prácticamente entonces en el mes de marzo ya podrían aprobar su proyecto de investigación de test entonces en el octavo ciclo ustedes ya pueden aprobar su proyecto de investigación de test entonces eso dice aquí dice clarito dice cuando hayan aprobado aprobado el 85% del total de las horas que realmente establece la carrera ahora el noveno ciclo tiene una duración de 360 horas vamos al 214 duración del trabajo de integración curricular pondrán atención para el desarrollo del trabajo de integración curricular el estudiante de la modalidad presencial dispondrá de 360 horas es lo que nos interesa el resto es a distancia entonces el trabajo de investigación de ustedes de tesis que van a ejecutarlo en el ciclo 9 no puede exceder de este tiempo por eso nuevamente mi recomendación recuerden que les dije que a los tesistas que no son en el cual yo no soy prácticamente partícipe como director de tesis generalmente yo no hago juicios de valor y por lo que les decía que algunos generalmente que tienen tres objetivos mi modesto criterio es de que podrían dejar en dos objetivos para poder completar las 300 horas que establece el artículo 214 entonces aquí estamos claramente hablando con el reglamento no estamos haciendo elocuraciones no estamos haciendo imaginaciones no estamos haciendo suposiciones eso dice el 214 nos vamos a saltar al 221 cuáles son las fases para la elaboración ejecución y presentación del trabajo de integración curricular o de titulación así se llama verán el trabajo ahora de tesis se llama trabajo de integración curricular o de titulación y dice esto es que exclusivo para la universidad nacional de loja en la universidad nacional de loja la elaboración del trabajo de integración curricular se cumple en tres fases la elaboración y aprobación del proyecto o plan que es el que vamos a tratar de hacerlo hasta el mes de marzo la ejecución del trabajo de investigación y la presentación del informe de investigación hay tres momentos súper importantes que marca este artículo 221 primero entonces es la elaboración y aprobación del proyecto eso deberían en lo posible todos hacerlo hasta antes de iniciar el noveno ciclo ¿no es cierto? segundo dice la ejecución ya van a ver ustedes cuando hay que ejecutarlo y luego la presentación del informe de investigación entonces tres grandes momentos luego habla ya de la elaboración del proyecto o plan de investigación y solo me quiero ir a la parte pertinente dice en las carreras que han incluido una asignatura de investigación en el penúltimo ciclo de la carrera ¿no? se podrá elaborar el plan o proyecto de investigación en el contexto del desarrollo de esa asignatura en el caso de las carreras que no tengan planificada esa asignatura se podrá implementar talleres y todas las cuestiones entonces ustedes como tienen implementado en el octavo ciclo la asignatura de proyectos ustedes entonces pueden ya hasta el mes de marzo tener aprobado su proyecto de investigación de tesis dice el párrafo tercero en las carreras que no se acojan a ninguna de estas opciones planteadas en el párrafo anterior se elaborará el proyecto de investigación en el último ciclo como parte del desarrollo y todas las cuestiones hablemos del 224 esto es importante verán que ustedes lo conozcan asesoría para la elaboración del proyecto de investigación para la elaboración del proyecto del trabajo de integración curricular además de la orientación del docente de la asignatura en este caso por ejemplo yo que les doy a los estudiantes que no son mis testistas taller o unidad de integración curricular titulación según sea el caso él o los estudiantes contarán con la asesoría de un docente con formación y experiencia en el tema del trabajo designado por la directora de la carrera o programa con carga horaria para el efecto entonces cuando ustedes presentan el proyecto de investigación a la carrera entonces la carrera les va a designar un director o proyecto un director de tesis vamos a ver qué dice más acabando dice este párrafo cuando el tema de trabajo de integración curricular o de titulación surja de una investigación académica científica institucional es decir de un proyecto de investigación en proceso de ejecución el asesor del proyecto será el coordinador de línea o el director del proyecto de investigación o uno de los docentes investigadores integrantes del equipo de investigación asimismo cuando el tema de trabajo de integración curricular o de titulación surja de un proyecto de vinculación bueno será el de vinculación ya entonces ya voy a explicar luego al final voy a explicar una de las láminas que presenté al inicio de la asignatura que indicaba cuál es el proceso ya para la aprobación del proyecto no está simplificada en una lámina que le voy a presentar más adelante artículo 225 presentación del proyecto de investigación la presentación del proyecto de investigación se realizará por escrito acompañado de una solicitud dirigida al director de la carrera o programa quien designará un docente con conocimiento y o experiencia sobre el tema que podrá ser el que asesoró su elaboración para que emita el informe de estructura coherencia y pertinencia del proyecto el informe será remitido al director de la carrera o programa dentro de los ocho días laborables contados a partir de la recepción del proyecto entonces aquí voy a explicar esto un poquito ustedes en el mes de marzo terminan el proyecto y lo envían a la carrera con una comunicación y entonces ¿qué hace la coordinadora? designa un director o sea designa un docente para que ese docente emita un criterio de coherencia y de pertinencia de su proyecto de investigación y cuando ese informe ya está a satisfacción del docente entonces lo envía al director de la carrera y el director de la carrera designa al director entonces dice que el director en lo posible podría ser el profesor con el que usted ya trabajó ¿no es cierto? con el que usted ya trabajó este trámite es el que voy a explicar luego en la lámina que le expliqué en la primera clase pero que posiblemente algunos tal vez no le pusieron mucho atención si el informe no fuere favorable el postulante solicitará una revisión al director de la carrera o programa quien podrá pondrá en conocimiento el consejo consultivo para que se ratifique o no el informe del docente es decir aquí está dando una salida por ejemplo vamos a suponer que ustedes le envían al docente y el docente dice que el proyecto no tiene ni estructura ni coherencia ni pertinencia ustedes a su vez tienen una salvedad de poder pedir al director de la carrera para que realmente se pueda decir haga alguna ratificación o rectificación del informe dice con el informe favorable él o los aspirantes solicitarán al director de la carrera o programa la designación del director del trabajo de integración curricular o de titulación así se llama la latencia es decir si ya el informe es positivo entonces ustedes solicitan a la carrera para que designe entonces dice con base en la solicitud presentada el director de la carrera o programa designará al director o la directora del trabajo de integración curricular o de titulación y autorizará su ejecución pondrán atención en esta partecita es decir una vez que a usted le aprueban el proyecto y prácticamente la dirección designa a un docente director de su trabajo de titulación entonces desde ahí arranca su investigación el director del trabajo de integración curricular o de titulación podrá ser el profesor que asesoró en la elaboración del proyecto deja aquí una salida miren aquí habla incluso de la estructura del proyecto verán lo que dice aquí dice la estructura del proyecto de investigación en su estructura el proyecto plan de investigación en la universidad nacional contendrá al menos al menos que significa que esto realmente es lo mínimo que puede tener los siguientes elementos título problema objetivos marco teórico metodología cronograma presupuesto finalismo volvía a nexus esto es lo que al menos debería tener el proyecto para poder ser aprobado para poder ser aprobado esto es lo que debería tener al menos el proyecto para poder ser aprobado viene la ejecución el 227 ejecución del proyecto de investigación el proyecto de investigación se ejecutará en el contexto de la asignatura que las carreras o programas planifiquen en el último ciclo de formación como unidad o trabajo de integración curricular o de titulación oiga más claro de eso el agua más claro de eso el agua entonces ¿qué dice el 227? aquí clarito dice dice entonces que el proyecto de investigación tiene que ser ejecutado en el último ciclo en el último ciclo ahora como ustedes saben lo que dicen los abogados echa la ley echa la trampa eso no significa que algún estudiante puede ser que ya inicie su trabajo de investigación antes pero no consta en el cronograma esa es la diferencia pero entonces ella puede estar adelantando entonces en el último ciclo en el último ciclo él tiene que completar o terminar su trabajo de investigación es una cuestión que bueno eso sí no sé cómo sea dice para hasta hablando un poco aquí ya de la fase de la ejecución y está hablando algo de horas utilizadas para la vinculación de la sociedad entonces esto no conozco digamos como sea ustedes si les exigen este requisito porque dice que deben tener horas de vinculación con la sociedad para luego proceder ya con la titulación dice en las carreras que no han planificado horas de prácticas pre-profesionales de servicio comunitario en el último ciclo de formación deberán generar estos espacios de interacción con las instituciones organizaciones sociales y comunidades como parte del desarrollo de la asignatura del trabajo de integración curricular en la fase que corresponde parece que esto ustedes creo que ya lo han dicho dirección del trabajo de integración curricular el director del trabajo de integración curricular o de titulación será un docente de la universidad nacional de loja con título de formación y experiencia en relación al tema y contará con la respectiva carga horaria cuando el tema del trabajo de integración curricular o de titulación surja de una investigación académico científico institucional en proceso de ejecución el director del proyecto será el coordinador de la niña bueno lo que dije arriba que es lo mismo está repitiéndolo acá abajo dice el director de la carrera o programa será el responsable de distribuir equitativamente el trabajo de dirección y asesoría de los trabajos de integración curricular o de titulación entre todos los docentes y vigilará el cumplimiento de la carga horaria asignada para la dirección del niño es decir la coordinación de la carrera el aumento que designa al docente entonces como director de la tesis le asigna una carga horaria aquí en este aspecto es un problema porque de acuerdo al reglamento aquí hay una contradicción solo dan creo que es máximo hasta dos o tres horas y por ejemplo en mi caso tengo ahorita ocho tesis y creo que voy a tener diez esto es importante es importante que es lo que hablamos ayer Fabio Lidio el trabajo de integración curricular o de titulación será responsable el director será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y seguridad científica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avances avances miren ya en el proceso de graduación a ustedes van a pedir tres informes del director de test el primer informe de inicio el segundo informe de seguimiento y el tercer informe de finalización de la investigación ese informe de finalización es el que tiene que darles para ustedes poder aprobar el noveno ciclo de la carrera de ingeniería forestal cuando sea necesario visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolló el trabajo de integración curricular o de titulación o de titulación muy bien aquí hay una cuestión importante que es importante conocer el decano o decana de la facultad o el director de la unidad de educación a distancia por causa debidamente justificada a petición del aspirante y con el visto bueno del director de la carrera o programa podrá remover pondrán atención al programa o reemplazar al director del trabajo quien tampoco podrá integrar el tribunal de sustentación de dicho trabajo de integración curricular o de titulación es decir si algún estudiante puede pedir el cambio es decir está aquí autorizado los gastos de movilización por caso de estudiantes por ejemplo que que estén haciendo fuera de la sede de la universidad y que realmente tenga que el director tal vez trasladarse allá dice constará en el proyecto de investigación de conformidad con la reglamentación aplicable y mientras el estudiante de grado conserve la gratuidad serán asumidos por la institución o podrá ser parte del proyecto de investigación o vinculación institucional si fuera el caso o en el caso de posgrado es diferente aquí viene ya el informe del final de la test dice que elaboración del informe de investigación bueno eso es la parte pertinente en su elaboración se incluirá al menos los siguientes elementos que es nomás lo que va a tener la test el título el resumen la introducción el marco teórico la metodología los resultados la discusión las conclusiones las recomendaciones la bibliografía y los anexos aquí lo que yo les decía a ustedes respecto a la escritura que a mí me llamó bastante la atención eso pero que estoy totalmente de acuerdo verán lo que dice la escritura del trabajo de integración curricular y por eso lo señale verán para la comunicación sistemática y lógica de los resultados científicos de la investigación cada facultad o unidad de educación a distancia definirá con la participación de docentes investigadores y estudiantes las normas que aplicarán en la escritura y redacción del proyecto e informe de investigación las normas asumidas deberán ser deberán ser las normas asumidas deberán ser comunicadas a docentes y estudiantes por parte del decano de la facultad o el director de la unidad de estudios de estado en un máximo de 60 días a partir de la fecha de aprobación del presente de los encuentros miren respecto a la redacción verán entonces la redacción tiene que ser extraordinaria estimadísimas señoritas y bien que ha puesto ese artículo pero estoy totalmente de acuerdo con ese artículo el 232 es lapidario es fundamental para que ustedes lo conozcan verán lo que dice el 231 dice aprobación de la unidad de integración curricular o de titulación la unidad de integración curricular o de titulación estará conformada por la asignatura denominada trabajo o unidad de integración curricular a la culminación de las labores académicas de la asignatura denominada trabajo o unidad de integración curricular o de titulación aquí viene lo importante verán el director del trabajo de integración curricular o de titulación que sería el director de la tesis emitirá el certificado individual de culminación con el cual el docente de la asignatura de integración curricular o trabajo de titulación calificará la aprobación del trabajo de integración curricular o de titulación el que junto con las calificaciones logradas en el desarrollo de la asignatura determinará la acreditación o no de la unidad de la unidad en el certificado dejará sentada la razón de las posibles variaciones o modificaciones menores que se han realizado por ser indispensables para asegurar el buen desarrollo de la investigación verán que aquí está hablando entonces que al final no tienen que graduarse verán clarito dice aquí deben tener el informe el informe o el certificado de culminación incluso aquí hay una una dilatoria verán en caso que la ejecución del trabajo requiera de cambios mayores el aspirante solicitará justificadamente a la directora o directora de la carrera o programa la aprobación correspondiente la solicitud deberá ir acompañada del informe del director en el que sustente las razones de los cambios como cambios mayores se consideran aquellos que signifique afectación a la problemática oportunidad que se investiga modificación de uno o más objetivos o ampliación del plazo en por lo menos el 25% de lo previsto en el cronograma respectivo ahí está miren incluso aquí miren esta me parece que es una cuestión súper importante que yo al menos la veo que no sé tendrían que aclararla bien esto porque realmente incluso hay ahí esa disyuntiva no en caso que el aspirante no cumpla no cumpla antes de finalizado el periodo académico el director del trabajo de integración curricular o de titulación pondrá a conocimiento satisfactoriamente las actividades de acuerdo a las orientaciones brindadas por el director del trabajo de integración curricular o de titulación y en el tiempo previsto en el cronograma este notificará al director de la carrera o programa quien lo pondrá a conocimiento del docente de la asignatura trabajo o unidad de integración curricular o de titulación incluso miren miren entonces el informe el informe del director del proyecto del proyecto de investigación que ahora se hace se llama de integración curricular o de titulación es lapidario es clave para poder realmente continuar y poder aprobar el noveno ciclo pues lo que usted decía a ustedes de que realmente el noveno ciclo es básicamente para poder ejecutar el trabajo de investigación aquí viene miren justamente aquí viene para aprobar la unidad de integración curricular o de titulación de modo individual el estudiante debe tener la calificación mínima de 7 sobre 10 puntos en la asignatura y contar con el certificado del director del trabajo de integración curricular de titulación de culminación y aprobación del mismo ahí si entonces ya no nos deja no nos deja nada a la dilación no nos deja nada a la curación entonces aquí la unidad de integración curricular hablamos del noveno ciclo tiene que ser aprobado con la calificación mínima de 7 igual que todos los ciclos pero juega un papel fundamental un requisito sine qua non el director el informe o el certificado que haga el director del proyecto de investigación la falta de alguno de los requisitos determinará la reprobación de la unidad es decir la reprobación del noveno ciclo es decir si alguien porque no tiene el informe del director o el director no está conforme con la terminación entonces miren ahí se podría presentar algún problema además de la yo voy a leer la parte pertinente ustedes pueden estudiar el resto que también es importante para ustedes además de la calificación de la asignatura se deberá registrar la entrega del certificado emitido otra vez dice del director del trabajo de integración curricular o de titulación en el que se indique que el estudiante ha culminado y ha aprobado el mismo entonces hay que enviar un certificado el director en donde prácticamente señala el certifica que el trabajo de investigación ha sido culminada y por lo tanto pues él autoriza prácticamente para que pueda continuar con los trámites correspondientes la universidad nacional de loja emitirá el respectivo título cuando el estudiante apruebe todos los requisitos académicos y administrativos establecidos en el presente reglamento y demás normativos o resoluciones por lo que constará en el acta consolidada de finalización de estudios miren si ustedes se dan cuenta por ningún lado habla de el acto de incorporación porque algunos me han dicho el ingeniero sabe que el 15 estoy poniendo el 15 de septiembre el 15 de septiembre por eso es la independencia de México es el grito de México el 15 de septiembre va a terminar no sé cuándo termina no es que se ya tiene que salir ya con capa y birrete no verán clarito dice aquello para que ustedes sepan artículo 233 reprobación de la unidad de integración curricular esto es importante verán si el estudiante reprueba la asignatura denominada trabajo o unidad de integración curricular y a su vez no cuenta con el certificado del director del trabajo de integración curricular o de titulación de culminación y aprobación del mismo perderá la unidad de integración curricular y podrá maticularse nuevamente en la misma aquí viene otra cuestión que están diciendo que no se puede clarito dice aquí verán voy a poner ejemplo ustedes me parece según lo que me dijo la ingeniera yo van a tener una materia creo que se llama redacción de artículos científicos o una cuestión de eso y la otra va a ser la asignatura de la unidad de integración curricular de titulación que la ejecución del proyecto de investigación vamos a poner que ustedes que se yo están bien en las calificaciones de la asignatura de las asignaturas que tengan no sé exactamente cuántas vayan a tener están bien pero el informe o el certificado del director no tienen entonces este es causal de reprobación de la unidad de integración dice si la reprobación se da se da por no haber concluido y aprobado el trabajo de integración curricular y el trabajo supera el 50% de avance es decir el director de TED dice el señor estudiante tal ha cumplido solo con el primer objetivo le falta el segundo objetivo si ha cumplido el 50% el certificado por el certificado por el director podrá continuar con el mismo trabajo en la segunda matrícula es decir ustedes para poder realmente aprobar tienen que matricularse nuevamente en el noveno ciclo si por el contrario no se hubiera cumplido por lo menos en un 50% del avance del trabajo de investigación se lo declarará abandonado y el postulante deberá iniciar nuevamente el proceso con la denuncia de un nuevo proyecto de investigación entonces ¿qué significa? ustedes van a suponer que no aprueban el noveno ciclo pero el director de la TED dice que tienen el 50% de la TED ustedes tienen que volverse a matricular en el noveno ciclo pero ya van a saber más abajo que dice que pierden la gratuidad de la enseñanza tienen que pagarlo y tienen que continuar con el proyecto para que completen el otro 50% pero si el director de la TED dice que no han cumplido el 50% entonces automáticamente ese proyecto tiene que ser abandonado y tiene que realmente hacer otro proyecto de investigación seguimos si el estudiante reprueba la unidad de integración curricular por segunda vez antes bien decían que no que no había conocido por segunda vez podrá solicitar justificadamente tercera matrícula previo cumplimiento de los requisitos establecidos para ello en este caso podrá cambiarse de opción de titulación a examen de carácter complexivo pondrán atención verán incluso pueden cambiar examen complexivo mediante el cual del estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de su formación para acceder al cambio deberá presentar la solicitud al director de la carrera si en la tercera matrícula no logra aprobar la unidad de integración curricular no podrá continuar ni empezar la misma carrera en la universidad nacional de lo es decir si perden no sería del tiro ya no va a pasar con ustedes pero por si acaso les puse aquí de considerarlo pertinente podrá solicitar ingreso a la misma carrera en otra institución de educación superior que de ser pública no aplicará el derecho de la gratuidad en caso que el estudiante desea continuar sus estudios en otra carrera de la universidad nacional de loja o en otra institución de educación superior podrá homologar las asignaturas cursos o equivalentes aprobados ¿no? bueno si ya estaba bueno aquí poco habla de los ya bueno aquí habla un poco ya del examen complexivo examen complexivo que realmente habla de ya de la duración ¿no? aquí habla incluso cómo aprueba el examen complexivo en la unidad de integración curricular bueno esto es importante ya conocer esta es la aptitud legal ¿qué es la aptitud legal? la aptitud legal que realmente es la que emite el señor decano en la que dice que usted está realmente apto para poder optar y presentarse a qué sé yo ser evaluado por el tribunal fíjese entonces esto viene incluso después ¿verdad? ya o sea por lo que digo que hay que tomar muy en cuenta que previa a la sustentación del trabajo de integración curricular o de titulación o para rendir el examen complexivo el aspirante deberá ser declarado apto por el señor decano de la facultad o director de la unidad de instancia para lo cual presentará la solicitud respectiva adjuntando los cienes documentos bueno esos son los documentos que debe presentar pero en uno de los casos mire certificado de la carrera debe haber cumplido con el número de horas de prácticas preprofocionales laborales y de vinculación con la sociedad certificado yo solo señalé lo más importante no solo son de forma ¿no? certificado del director del trabajo de integración curricular o de titulación de la culminación o aprobación de la opción de titulación en caso de los estudiantes de grado que aprueban la unidad de integración curricular en tercera matrícula y que se afogan a la opción del examen de carácter complexivo o que los estudiar al posgrado que opten por el examen de carácter complexivo la certificación será reemplazada por el acta que se levante en el examen de carácter complexivo bueno para la declaratoria de actitud legal para la declaratoria de actitud legal el interesado presentará los requisitos previstos en este artículo que le corresponda los demás requisitos serán adjuntados al expediente de oficio por parte del secretario la actitud legal será declarada en término de ocho días laborables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y aquí habla miren un poco de la sustentación para que ustedes vean entonces que en el noveno no es que tienen que salir graduados tienen que terminar el proyecto de investigación de test sustentación del trabajo de integración curricular de titulación una vez que el aspirante cuente con la declaratoria de actitud legal solicitará al director de la carrera o programa la designación del tribunal fecha y hora para la sustentación y calificación del trabajo de integración curricular o titulación a la solicitud se juntará tres ejemplares anillados del trabajo de integración curricular o de titulación los ejemplares que pueden ser presentados dice de manera digital dice el director el director de la carrera o programa designará a los integrantes del tribunal de sustentación y calificación del trabajo de integración curricular o de titulación entre los profesores de la carrera o programa en la facultad de la universidad afines al tema de trabajo el tribunal estará conformado por tres mismos docentes presidente y dos profesores miembros entonces miren una vez que ustedes terminan la tesis en el noveno ciclo entonces viene el proceso ya de calificación de su test fíjense entonces dice el director del trabajo de integración curricular no podrá ser miembro del tribunal de sustentación y calificación pero puede intervenir en la sustentación yo básicamente en este día me intervengo en el caso de mis dirigidos bueno aquí habla miren aquí habla de la sustentación tomarán en cuenta aquello yo siempre les digo me harán bien las láminas de powerpoint no hacen al menos los que toque conmigo que yo se presente el tribunal toma en cuenta todo esto en la fecha lugar y horas señaladas para la sustentación y calificación del trabajo se presentará el aspirante ante el tribunal el presidente del tribunal le concederá la palabra para que realice la sustentación del trabajo de integración curricular o de titulación por un tiempo máximo de una hora una hora habrá o sea en una hora tiene realmente que hacer aquello al término de la sustentación los integrantes del tribunal realizarán al aspirante las preguntas que consideren pertinentes sobre el trabajo entonces por ejemplo yo en mi caso cuando estoy de presidente les doy generalmente media hora para que presenten su trabajo de investigación y luego viene el proceso de preguntas que está establecido aquí está establecido aquí en caso de inasistencia de uno o más docentes miembros del tribunal de sustentación el presidente del tribunal llamará a intervenir a uno u otro docente sin perjuicio de solicitar la sanción que le corresponde bueno el resto ya son cosas de la calificación y todas cuestiones esto es importante la difusión esto la difusión es importante difusión de los resultados de la investigación formativa de tercero y cuarto nivel el director de trabajo de integración curriculado de titulación y el aspirante mediante una comunicación suscrita por ambos remitirán al director de la carrera un artículo derivado de la investigación previo a la sustentación pública es decir sigue siendo igual que ahora es decir ustedes a más de las tres por eso decía que en los resultados esperados pongan un artículo científico tienen que presentar un artículo científico independientemente que se lo publique o no en alguna revista de la facultad o no sé y luego dice el director del trabajo de integración curricular o de titulación o el aspirante podrán presentar los resultados de la investigación en simposios eventos etcétera etcétera pero siguen siendo los resultados de la universidad lo que yo siempre les digo a mis tesis bien hasta ahí entonces hasta ahí entonces al menos los artículos que yo consideré oportunos que ustedes conozcan que ustedes sepan si quieren pueden profundizarlos aún más pero para que realmente primero los deje tranquilos que no es que hasta el último día de la unidad del noveno ciclo tienen que salir graduados no es así no es así tienen que salir eso sí terminado el proyecto de investigación de tesis terminado la ejecución de su proyecto de investigación de tesis y lógicamente el certificado del director de la tesis es fundamental es un requisito sine qua non para poder realmente continuar con el proceso y según lo que me decía la doctora secretaria abogada ayer me decía es un trámite administrativo en donde pide la actitud legal la destinación del tribunal y todas las cuestiones entonces no cambia no cambia en lo que yo les había comentado en la primera en la primera clase cuál es en definitiva el resumen de los tráfines ya para el proceso de titulación para el proceso de titulación esto en definitiva lo que deben hacer es decir primero la formulación del proyecto de investigación de tesis que en este caso estamos haciéndolo en el octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal y que de acuerdo a lo que yo más o menos les señalo es de que ojalá en el interciclo en el mes de marzo ustedes ya salgan con su proyecto aprobado por eso miren es de que yo los 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 conmino a que traten de trabajar lo más urgentemente en sus proyectos para que ojalá al final de la asignatura ya esté bastante elaborado el proyecto y luego con con sus asesores o directores pues realmente puedan este trabajar ya en la en la versión final luego que hay que hacer dice la revisión y finalización del proyecto de investigación de tesis entonces aquí viene lo que yo justamente les puse en la primera clase en noveno ciclo aquí ustedes ya tienen que finalizar prácticamente el proyecto de investigación prácticamente ustedes aquí ya se gradúa o sea perdón ya terminan todo su trabajo de investigación y lógicamente aquí el certificado del director de la tesis es fundamental cómo se hace la aprobación exactamente igual ustedes presentan a la coordinación a la dirección de la carrera su proyecto de investigación y la dirección de carrera nombra un revisor o para académico para que pueda hacer la revisión del proyecto en lo posible este revisor dice el reglamento que acabamos de revisar que puede ser un docente que haya revisado su proyecto o que haya trabajado con usted y este profesor tiene ocho días para emitir el informe este informe es el informe de estructura coherencia y pertinencia y una vez hecho aquello luego la carrera aprueba aprueba el proyecto aprueba el proyecto designa al director de la tesis y entonces se comienza a ejecutar la tesis de acuerdo al cronograma esto entonces es lo que generalmente digo que traten de hacer de que el cronograma no tenga por ejemplo tres objetivos luego viene ya lo que decimos aquí ustedes ya terminan esto el 15 de septiembre estoy hablando el 15 de septiembre y no creo que es ahí ya entonces ustedes terminan y piden la actitud legal es decir para poder hacer en cambio el tribunal calificador de la tesis tres docentes igual que dice y luego viene la exposición y la calificación de la tesis previo a optar el título en ciencias forestales este es en síntesis ya el proceso de titulación es decir es decir básicamente por eso lo que yo me interesa es de que traten de avanzar en lo que tiene que ver con la estructuración misma del proyecto para que en la unidad de titulación que es en el noveno ciclo entonces puedan ejecutar su trabajo de investigación y puedan realmente luego hacer el proceso del trámite administrativo para el proceso de graduación o de titulación bien hasta ahí lo que yo realmente me permito no sé indicarles a ustedes si ustedes quieren profundizar ahí está el reglamento de región académico pueden leerlo también para ustedes asesorarse y tal vez tener más elementos de juicio e incluso hasta para que puedan realmente saber cómo atenerse pero básicamente eso es lo que yo he podido un poquito averiguar un poquito conversar con las personas pues que conocen del asunto y fundamentarme técnica y legalmente para poder realmente conversar con ustedes entonces la idea es de que hasta el mes de marzo es decir en el interciclo entonces ustedes puedan aprobar su proyecto de investigación de tal manera que en la unidad de titulación ya ustedes puedan ejecutar su proyecto de investigación para que hasta el último día entonces tengan terminado su proyecto y tengan el informe del director del proyecto de investigación de test que su trabajo de investigación ha culminado pero eso no significa que ahí ya van a salir graduados ahora claro puede ser que alguien tal vez no se avance a terminar pero me parece que no es posible porque no podría tener la actitud legal no es que para la actitud legal necesita tener todas las calificaciones entonces miren ahí sería un contrasentido entonces decir que en noveno ciclo se van a graduar ojo no puede ser porque ustedes no tendrían la calificación del noveno ciclo entonces ustedes podrían tener todo pero no podrían no podrían graduarse entonces es una cuestión que hay que dejarlo muy claramente establecido no es que hasta el hasta el el último día del noveno ciclo ya toditos salen graduados no es así yo algunos he escuchado aquello porque sería un un contrasentido no es que dice aptitud legal sin aptitud legal también lo hubieran declarado diga usted a mediados no puede ser no se puede prevaricar se puede prevaricar era en derecho anticiparse a un resultado qué tal si el chico no aprueba noveno ciclo y ya le dan la actitud legal entonces tienen que dar la actitud legal cuando el estudiante haya finiquitado todo su récord académico ¿no? entonces ahora la novedad un poco es aunque todo el tiempo habrán el informe del director de la tesis ahora qué hemos hecho realmente con los estudiantes del régimen 2019 echa la ley echa la trampa ¿no? lo que hemos hecho es un poquito los directores de la tesis certificar que el trabajo de investigación ya ha cumplido y él realmente a veces termina ya lo que le falte en ese trámite administrativo de hacerlo ¿no? entonces ahora el certificado que se lo ha venido dando siempre siempre todos los todos por ejemplo el estudiante que ahorita está le está revisando la tesis ahorita y ya tiene el certificado del director de la tesis él es del régimen yo creo que en 2009 es claro en 2009 y entonces él tiene el certificado ahí que ya terminó la tesis y por eso está pidiendo la actitud legal y está en el proceso de graduación y en el proceso de graduación entonces donde se nombra un tribunal y ese tribunal entonces revisa nuevamente la tesis revisa la tesis yo estoy revisando ¿no? pero tenemos ocho días para poder hacer esa revisión y entregar las observaciones y él ya está haciendo las observaciones o sea él ya hace las observaciones y todas las cuestiones para poderlas presentar ¿no? bien no sé si tienen alguna pregunta tal vez alguna duda alguna inquietud que tengan al respecto preguntas está claro muchas gracias muy bien ¿alguna otra cuestión? o alguna cosa diferente que ustedes sepan también que me la comuniquen a mí que yo ni puedo aprender ¿no? recuerden que uno todo el tiempo está aprendiendo ¿no? yo esto tampoco lo sé yo tuve que fundamentarme leer estudiar el reglamento conversar asesorarme con la gente que conocen para poderles comunicar a ustedes porque les hablamos de memoria ¿no? dicen que hasta el último día se le graduó escuchen lo ponen a uno totalmente nervioso ¿no? y estudiante con mayor razón y no es así ¿no? entonces lo que sí tiene que tener muy claro que tiene que estar terminada la tesis terminada la tesis eso sí verá eso sí no sé si tal vez alguna duda tal vez sobre la clase pasada ya que no tenemos el video tal vez será posible que nos facilite las diapositivas claro con todo gusto con todo gusto ya les hago llegar sin ningún problema claro bien entonces pues yo creo que sin más si Dios lo permite nos estaríamos viendo la próxima clase por favor trabajen en la en la estructuración yo lo que más le veo en ustedes es la metodología la metodología falta bastante que trabajar entonces por favor les ruego en esa partecita vayan afinando los detalles de la metodología para que puedan ejecutar siempre digo que la metodología es como cuando uno le cuentan un cuento o cuando uno le da una receta para preparar algo entonces uno va exactamente haciendo lo que dice la receta eso dice la metodología entonces mientras más clara esté la metodología mucho mejor ¿no? entonces por favor trabajen en aquello no se ve en la próxima semana el 27 si Dios lo permite tenemos la evaluación de la unidad número 2 con lo cual prácticamente ponemos fin a la misma y ahí le rogaré nuevamente a nuestra presidenta que nos ayude con la socialización de la firma del acta y entonces pues este y en la próxima clase vamos a ver algo de variables para ver realmente cómo los que todavía tienen dificultades para poder redactar variables ¿no? y ahí ya creo que vamos a irnos preparando ya para ir preparando los próximos ítems de lo que va a constituir todo el proyecto de investigación bien, muchísimas gracias para mí siempre es un verdadero placer y un gusto un privilegio enorme trabajar con ustedes muchísimas gracias por brindarme el privilegio de trabajar de poder ingresar a sus vidas ingresar a sus hogares con un mensaje que permita de alguna manera contribuir a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales pero sobre todo me alienta la idea de seguir aportando a la formación integral de ustedes como buenas personas como buenos seres humanos así que los aliento a que sigamos trabajando en esa misma línea recuerden que lo bueno nunca es fácil lo fácil nunca es bueno ¿no? todo lo que estamos construyendo hoy todo lo que estamos haciendo hoy va a constituir el éxito del mañana el conocimiento el esfuerzo y las actividades son la clave fundamental para el éxito el éxito definitivamente no viene fácil el éxito realmente sube poquito a poquito por los peldaños por las escaleras no sube por el ascensor ¿no? pero con ese nivel más bajo más sencillo más humilde sin confundir la humildad con ser agrandados con ser humillados sino realmente ser humilde significa seguir siendo la época en época de abundancia en época de grandeza la misma persona ¿no? y recuerden que todo es circunstancial llega, sucede y pasa ¿no? miren el mes de enero prácticamente ya está finiquitado está terminado y conviene el ciclo académico también todo llega sucede y pasa y por eso realmente hay que asimilar hay que tratar realmente de de ponerle el máximo esfuerzo para poder invertir de la mejor manera el tiempo yo creo que el tiempo si no lo invertimos de manera adecuada en nuestra experiencia y que esa experiencia nos permita trascender en la vida yo creo que nos ha servido el paso por nuestra vida ¿no? y justamente no menclando lo que no se nomenclan no existe miren parece que la pandemia se va a distribuir a una cuestión de endemia es decir se va a volver ya comunitaria y eso significa definitivamente que tenemos que cuidarnos más si nos cuidamos nosotros cuidamos también a nuestras familias que son la clave fundamental de aquello ayer estaba viendo un video que me había enviado una amiga muy bonita que decía si no me dices que te quiero no sé que me quieres yo creo que es súper importante en la vida lo que no se nomencla no existe es decir siempre hay que manifestarlo siempre hay que expresarlo y yo siempre digo que detrás de un gran forestal hay una gran familia hay seres humanos que nos están respaldando que nos están apoyando no estamos acá en el mundo realmente para impresionar absolutamente a nadie estamos realmente para poder inspirar ternura amor comprensión que es lo más importante no nos olvidamos siempre lo que siempre les digo de que la familia definitivamente es una verdadera bendición es un verdadero regalo que tenemos de la divinidad los amigos son un verdadero tesoro el amor es lo que mueve al mundo es el motor fundamental que nos mueve pero sobre todo la vida es un verdadero privilegio es un verdadero aprendizaje es un verdadero regalo que cada día realmente se renueva de mejor manera así que definitivamente que esta semana sea no ordinario sino extraordinaria que les vaya muy bien por favor pongan el máximo de interés entonces en tratar de ejecutar su proyecto de investigación de test esa es la principal motivación que tiene ya prácticamente la meta está muy cerquita de lograrla de conseguirlo y realmente pongámosle el máximo esfuerzo para que todas las cosas nos salgan extraordinariamente bien hagamos efectiva la frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud sino realmente tratemos de ahora realmente de mostrar lo que sentimos así que si Dios lo permite nos vemos en la próxima clase que les vaya extraordinariamente bien hasta luego que estén muy bien igualmente ingeniero muchas gracias muchas gracias